Suscríbete a La Panterita. Pantano Limón Yerba Mate y Vega Pantano Limón. Hacele un refresh a tu tereré. Pantano Limón Estoy pintando un cielo nuevo Con los colores de esperanza y amor Estoy abriendo muchas ventanas Para que entre la luz del sol Estoy queriendo que todos pinten Una sonrisa con mucho amor Con el trabajo de nuestra gente Reclotaremos de un tiempo mejor Estoy pidiendo que todos pinten Estoy pintando Cardinal Deportivo Número 1 en todo el país A la audiencia de ABC Cardinal Muy buenos días Ya con ABC TV también Super Sábado 17 de Julio ¿Cómo te va? Bien Federico Saludos para todos ¿Qué tal Juanma? Bien Fede Saludos a todos Jory González ¿Cómo estás Jory? Bien Buen día Saludos para todos ¿Qué tal el ánimo? Espectacular Federico Para la guerra Para la guerra Te escuché una frase ahí Más o menos parecida ¿Te pasó algo en la mañana? ¿En la noche? No, no, no Esto significa estamos firmes Pero uno puede venir también Para hacer un programa Precisamente no de real Pero está bien Gerardo ¿Cómo te va? Bien Federico Saludos para todos Y por supuesto a la gran audiencia Está acá para hablar de dos Un candidato y otro que tiene Dos gigantes Otro que tiene buen equipo Como Baraní Uno mira la dupla ofensiva Fernando Fernández Alfio Viedo Sí Me acuerdo que una vez Juguero Tuvo una dupla ofensiva Que hizo más de 100 goles Un trío Un trío ofensivo Benítez Fernández Y Santander Y Santander Sí A lo vieron muy bien Bueno empezamos por Cerro ¿Qué sensaciones ya dejó? Ahí Vos pudiste ver Alguien en Cerro cercano ¿Cómo lo viste Desde Cerca del banco de suplentes Más allá Que íbamos a acostumbrar La opinión de Francisco Arce Y vamos a estar hablando Del partido Pero ¿Cómo lo notaste De Cerro ayer? Yo creo que De la manera en que Chiqui Arce dejó El campo de juego Refleja un poco La sensación que hay En Cerro Porteña actualmente Porque el empate de ayer Evidentemente Cerro Esperaba otra cosa No solamente por el resultado Porque Luqueño Hay que decir Jugó bien también Luqueño Luqueño metió una intensidad Que en el segundo tiempo Parece que Aguantó más que en el primer tiempo Pero Pero no le salían las cosas A Cerro ayer Y no encontró Un rendimiento Al menos que Que busca El que busca Francisco Arce Y ayer salió muy enojado Muy enojado En el segundo tiempo Principalmente Es como que Daba indicaciones Y no le encontraba La vuelta Y ya Se resignó prácticamente Y salió muy enojado Ayer Chiqui Creo que esa es la sensación Que hay Vos saben Yo no sé si yo Estuve condicionado Por eso último Que dijiste ahora Y que habías dicho ayer Cuando te pasamos Y vos decís Chiqui está enojado Entonces yo pensé Que la conferencia Iba a ser más De autocrítica Porque El Chiqui Que vos estás escribiendo Y el Chiqui Que habló Fueron Dos personas distintas Y hasta me dio La sensación Que el hincha Quedó entre comillas Más preocupado Por la lectura Que tuvo su técnico Salvando las distancias Que fue lo que Nosotros le criticábamos A nuestro seleccionador En dos conferencias De prensas El partido que vio Él Claro El partido que vimos Todo Daniel Perdón ¿Se puso el cassette? No, no, no Porque yo también entiendo Y después cuando Escuchemos las declaraciones Pero O sea Creo que nos pasa A todos que estamos En cabina En mi caso O sea Yo me respaldo Mucho en lo que dice Gerardo Johnny Juama Porque son los que están In situ Por eso a veces Le decimos No hay que apresurarse ¿Verdad? Especialmente En algunas jugadas Pero Cuando Nosotros acá con Federico Les pasamos Y Juama dice Lo que acaba de decir otra vez Mira que está Enojado Esa captura que recorrió Chiqui casi agarrándose La cabeza Mientras Blas Martello Lo estaba hablando Por teléfono Medio sonriente ¿Verdad? Y era Pero en la conferencia No sé si No sé si Él ya sabía Porque yo la lectura Que tengo es ¿Viste cuando ¿Sabes qué? En el vestuario Le digo Muchacho ¿Qué hicimos? Bueno Yo me voy Yo voy a ponerme La armadura Voy a poner el escudo Voy a hacer cuenta De que No Voy a hacer la pregunta Al doble seis Y cuando dice No Son rasgos Perfecto Pero el rasgo Diferente Puede explicar Una cosa No el bajo rendimiento Entonces Yo no sé si después Dijo Después de la conferencia Volvió y le dijo Bueno muchachos Me van a pegar Me van a pegar Por lo que estoy diciendo Yo tengo espalda Yo estoy curtido Pero No puede ser Que en dos partidos Sabía 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 lo que se ponía ¿Verdad? Porque en un momento Dice Toda me pregunta Si estoy preocupado Yo estoy ocupado Y después dice Que es el segundo partido Al semestre Que tiene razón Pero pasa que El tercero Decisivo Así es Y el tercer partido La rebancha En Brasil Claro Pero el rival de ayer También jugó a su primer partido O sea Si vamos a una cuestión De cantidad Ayer vos llegaste Entre comillas Con un poquito más De ritmo de juego O sea Pero por eso Yo quiero creer más En esta Pótesis Y yo Yo te creo Cuando decís Mira estaba fastidiado Porque ese segundo tiempo Era para Para que se fastidie Cualquier técnico De Cerro Porteño Y Luqueño Con muchos Muchas figuras Nuevas Dentro del plantel No es un mosaico Para decir Lo que preparó Verdi El técnico Que dirige a Luque Pero con varios Que se mostraron Por primera vez En el primer tiempo Si no encuentra La solución En el tema De medio campo Creo que Ojalá encuentre Por él Por el plantel Por los cerristas Encuentre la solución En esa figura De contención Por sobre todo Por algo insistió Tanto Por el jugador Por el jugador de Guaraní Que no se dio Yo ya he visto Esta película Con Chiqui En Olimpia Yo no sé Si dos Tres partidos Más Va de esta forma Y él se va No Yo no creo Yo no creo Yo no sé Cómo estará ahora En Cerro Pero en Olimpia Fue así Arrancó así Tratando de De encontrar una figura Mira que Venía de ser campeón Con Olimpia Y ya Ese Ese respaldo Desde el principio Estuvo en Olimpia Pero ese respaldo Fue mucho más fuerte Cuando él sale campeón Y en los dos primeros partidos Él se va Porque se dio cuenta Que ya no podía Con ese grupo Y yo no sé Si él Yo no creo Que renuncia Pero ahí Johnny La situación Fue diferente Porque Encaja una goleada Sacatecnicos Aquel 4-0 4-1 Que llegó Justamente en Ciudad Antes de General Díaz De rendimiento Porque estuvo El mismo plantel Con algunos refuerzos Y después Él se tuvo que ir En el segundo partido Yo no creo Que Me parece Que son dos escenarios Diferentes Pero si Podemos Creo que coincidir Que Lo que ayer Declaró Arce No es lo que se vio En cancha Entonces Creo que Vamos a buscarle Un poco la vuelta Porque Porque esa conferencia Ahora Yendo al partido Luqueño fue mejor Luqueño En esta semana Donde Lo hizo Al arquero Claro Ariel fue un poco El disparador Con el tema De merecimiento Hecho fáctico Y el desenlace Por eso siempre Mencionaba El merecimiento Es un parámetro Para decir Quien jugó mejor Entonces Lo preocupante Es que En 180 minutos De fútbol Yo me quedo Con los 15 minutos Finales Del primer tiempo Contra Fluminense Y Una media hora En el primer tiempo Después de otra De una aluvión De 15 Entonces Es muy poco Cuando nosotros Hacemos Un análisis Es decir Fulano Y te acuerdas Que metió Esa jugada Es rebuscarte Y yo creo Que con Cerro Ha ocurrido Esto Más allá De que El próximo martes Buscará La heroica La hazaña Y hasta Da la sensación De que es más Por lo que se vio Especialmente ayer Porque ayer Repito Fue un partido Donde Luqueño En los primeros 15 Del partido En gran parte Del segundo tiempo Y fíjate Lo que es el tema Del merecimiento Durante los últimos 60 segundos Cerro fue el que estuvo Más cerca De ganarlo Con esas dos jugadas Donde Mateo Entró bien Daniel, Juan Compañeros Chiqui reservó a varios Pensando en el partido De la próxima semana No Solo a Bocelli Porque él termina Porque él Bocelli Habla para Cerro Porteño Después del partido Contra Fluminense Ya tenía la bolsa Y él en el gemelo derecho O sea Salió Con una pequeña sobrecarga Y entonces por eso A él lo guarda Explicó lo de Farinha Que lo va a ir llevando A poco Pero vos es lo que decías Dani Pulpito Villasanti No, yo suspendido Lo que vos decís En cuanto al rendimiento Y ese lapso Que tiene Cerro Porteño En cada partido Vos sabés que se viene repitiendo En los tres partidos Que a mí me tocó ir a ver Desde el amistoso Contra Guaraní El 4 a 4 El 4 a 4 El partido contra Fluminense Y ayer de vuelta Cerro no arranca bien No No arrancó bien En ninguno de esos tres partidos Es más Y después es como que Le da la vuelta Y parece que empieza A acomodarse en la cancha Pero son 15 minutos por ahí Y después de vuelta Entran ese Ayer Arce metió una De calendario también Como los otros torneos Se juegan Tenemos que hacer Porque el que se para De nuestro Metió una cuanta Que no suele meter Claro O sea, entre conferencias Muy sinceras de Arce La de ayer fue muy maquillada Conociéndola a Francisco Arce Metió mucha de cassette Ahí sí El tema de la competencia Es un paralelismo Que es odioso Pero Olimpia Enfrentó lo mismo Y no se notó con Inter Claro Mira que le exigió Inter Mueve una planta Pero Olimpia estuvo a la altura Digo Además Porque lo del primer tiempo Dani Cuando él habla De los primeros minutos Con Fluminense Que se notaba la falta De competencia También era porque Paró muy mal El mediocampo Claro Pero no tenía contención alguna Cuando Y yo creo que Era la típica Cuando habla del famoso tema De los sectoristas Que son los cronistas Los cronistas Cuando dice Es como Me van a volver a romper Otra vez con el tema Del sistema Igual mira que Para mí la parte Donde dijo Pachima el delantero Lo que particularmente Eso tengo O sea A él le gusta ese tema Entre el 4-4-2 Que es el que le viene funcionando Y el que le gustaría Con Bericio sabemos O sea A Bericio le ha funcionado El sistema no le gusta O sea Pero Voy nomás A lo que Mencionaba Federico En el tema De la conferencia Fíjate que Si vamos a una cuestión Clara No Es que nosotros Estamos mal Con el tema del calendario Brasil El único anormal O sea Yo te entendería Si por ejemplo Paraguay Bolivia Y un país más Son los únicos Que no paraban El Ecuador Y el resto está Y No Acá Todito arrancaron ahora Colombia Argentina O sea El único entre comillas Normal Es Brasil Pero O sea No vamos a agarrarnos A lo sumo decir Uy justo contra una Entonces Yo veo eso Y lo que vos decías Juanma con el tema del inicio Es más Si yo voy a fragmentar Un partido En dos Yo veo inicios Porque uno dice Bueno pero era Era el inicio del partido Pero el inicio Los segundos Tampoco fueron buenos O sea ¿Qué pasa? Es como que Estás allí Y de repente Te tienen un cachetazo Para que te despiertes Y eso Eso no puede ocurrir Claro Eso no O sea Porque Yo no vi el 4 a 4 Pero yo arranco Bueno la primera media Ya en los medios Muchos lo van a decir El inicio Fluminense Yo no concuerdo Con a veces Que hasta el gol De Fluminense No Ya el inicio El segundo tiempo Por eso particularmente Yo utilizaba la teoría De aturdido Con el tema De lo que pasó Con Boseli Ayer Los 15 minutos Y uno decía Mira Cerro terminó Mejor el primer tiempo Segundo el tiempo Y no O sea Yo hasta lo que vos Estás diciendo Voy a parcelar Y voy a encontrar Que Que pasa Que pasa con el tema El arranque Y vos sabés que En el segundo tiempo Del amistoso Contra Guaraní Cerro descuenta Con gol de tiro libre De Claudio Aquino Antes que terminó El primer tiempo Y el segundo tiempo A los 5 minutos Ya mete Guaraní Para ir al tema De los arranques O sea que no es Que el segundo tiempo Mantiene el ritmo Sino que entra de vuelta Como una especie De no sé si relajo O desconexión De los jugadores Pero Le pasó Repito Amistoso contra Guaraní Fluminense Y ayer de vuelta El ejemplo claro El ejemplo claro Federico De que Hasta podría Voy a utilizar un término Pachorrento Es Ese es Cerro En su comienzo Ese Cancino Esa salida lenta El toquecito ¿Vos te parece que La pica? Exactamente Lo que dice Cerro Porteño Sí señor Entiendo El Pachorriento Es Como está diciendo Andar cancino Lento Casi despreocupado Despabilado Pero Claro Porque No puede ser Que la ausencia De Cardoso Lucena Implique todo esto Algo global Y lo de Villasanti No creo tampoco Acá dice Los jugadores Ya no le ponen Más a Chiqui No Tampoco vamos a estar Con esa situación Porque Está arrancando Pero yo me acuerdo Lo de Johnny También Y no digo Que Chiqui renuncie Pero Le puede pasar eso También Se le perdió la película Con Olimpia A lo mejor Es difícil encontrarla Porque No tiene actores Porque ayer Podía salir cualquiera Menos el medio campo Vida Eran los dos Que estaban rindiendo Menos ¿Por qué? Porque no había nadie Que lo reemplace ¿Quién iba a reemplazar Ayer a Viera O a Carrascal Como seis? ¿Quién estaba? Estaba Damián Solamente Boita ¿Y Damián no es seis Tampoco? Y no Tampoco Y Carrascal Su mejoración Fue la que cubrió En el palo ayer Porque era gol ¿Verdad? Pero después La cantidad de pelotas Que perdió Pero Carrascal Definitivamente No tiene marca Le va a costar No, no Aparte No sabe poner el cuerpo No siente No sabe poner el cuerpo Porque Cuántas pelotas Le ganaron ya Los de Fluminense Y ayer En el segundo tiempo Los de Luqueño Ponían el cuerpo Esas que No son ni divididas abajo Son de Hombro contra hombro Y se les acaban Fácilmente encima ¿Verdad? Parece que no Que pisa mal La cancha ¿Y qué relación Tienen los compañeros? Porque ayer Vimos una relación Con Dani De Jan Por ejemplo Jan dijo Carallo Era una Cuando estaba dominando Ya mucho Él se recuerda Contra el palo Y se nota bien Que dice Carallo Y después Tiene una Que no sé a quién Le dice De todo también ¿Verdad? Esa carrascal En esa pelota Que primero Nosotros decimos Que fue Viera Y vos después Decís Pero después Yo me acuerdo ¿Sabes cuál Es la que yo me quedo? Hay una Donde ya Él pierde Gana de putear O sea Usted en cancha No habrá visto Pero la televisión Toma Porque ¿Cómo ocurre? Ahora el director De Gama Ve algo Y dice Mira esto es interesante Como ocurrió En esa cancha La famosa La de Gorocito ¿Verdad? Olimpio Luqueño Cuando Alex Silo Sale con mala gana Y después Esperamos Este Salió Y famoso Cada gol de Luqueño Lo ponchaban Alex Silo Y esas cosas Que tiene El olfato periodístico Visual Llamar Del director De transmisión Entonces Ya él Al volverse Tan figura De un equipo Que no respondía Se notaba Que era bueno Porque además Hay arqueros y arqueros Y Yann es de los arqueros Que se expresan Entonces le mostraban Y lo que decía Que Por ejemplo La Entre comillas Grocería Que empieza con Pog Y bueno Lo que está escuchando La 107.1 Sabrán Que dicen todos los brasileños Después Lo de Caral Y Hay una siguiente Donde él ya pone una cara Pone esas caras No sabes que ya No no ¿Para qué voy a Para qué voy a criticar? Yo me quedé con esa también Era de decir Bueno Acá yo aguanto Aguanto ¿Verdad? Y Y era un poco Porque ¿Quién le vas a Reclamar ayer Al arquero? Y decíamos con Federico Vos me pedís Un podio De cerro Y hay vacancia Sí Dos Entonces Ah O sea Hay partidos Donde vos decís Uy Mención de honor Para fulano Porque jugó tan bien Pero hubo tres Que jugaron mejor Entonces No sé con quién quedarme Y bueno Y lo de ayer Fue así O sea Es más Y una de las cosas Que podría preocupar Más allá de que La muestra es pequeña Son apenas dos partidos Fíjate En el caso de Mateo Mateo jugó mal Contra Fluminense Y ayer fue el mejor Suplente que entró Es más Creo que Chiqui Cuando Dice Incluso Nosotros nos percatamos Nos percatamos Tarde Y yo creo que era Porque los últimos Cinco o diez minutos Era darle la pelota A Mateos Sí El único que marcaba Diferencia era Mateos Claro porque el hijo Nos dimos cuenta Por dónde estaba la entrada Exactamente Porque Mesa estaba cansado ¿Qué le pasó a Mesa? Porque por ahí entraron Como no habían entrado Se cansó Se cansó Porque Lo siguió durante todo El partido aquí no Bueno y también se proyectó Mucho Yo creo que ayer Se proyectó mucho Y lo sintió Porque en los últimos minutos Nos agarraba Y Mateos Estaba con el remate Pasó a sentimiento del palo Y el servicio a Martínez Que Definió mal Que era gol Esos fueron los últimos Sesenta segundos De la derecha Martínez Las dos jugadas Les zurdo Sí Por eso Citaba Fíjate que Mateo Uno cuando decía Y claro Claro que no va a ser titular Contra Luminense Y jugó mal Contra Fluminense Y ayer fue el mejor Suplente Ayer uno hasta dice Y bueno Será Entonces Y esos vaivenes No son buenos O sea Por eso Citaba esto De que ayer Más allá De la lectura Que tuvo En conferencia Me quedo Con lo que vos decías En cancha Juanma Que se lo vio preocupado Y Y eso es más sano Que Porque Si vos me decís Que el técnico también Se lo veía tranquilo No Vos sabés Dani Que Ayer Terminaba el partido Hablaba con una persona Y me dijo Que en el vestuario Entró enojado Y se lo hizo saber A su jugador Y a propósito Yo Me fijé Porque Tengo que confesar Que no he visto De corrido El partido He visto De a ratos A Fernandito Velar Porque yo siempre Particularmente Le pongo una atención Especial A Wilder Porque Le hice un seguimiento Incluso cuando fueron Aquí a Formosa Jugaron Amistoso Tuve la oportunidad De ir a derlos Porque se preparaban Para el mundial Pero este chico Tiene que tener Más movilidad Más intensidad Porque Tiene condiciones Y él cuando entró Tocaba y se quedaba Pegaba un piquecito Así que Daba la sensación De que Y ese fue el problema Ayer de Cerro Porque los dos volantes Centrales Tenían el mismo movimiento O sea Daban el pase Y se quedaban Hacían la fácil Al costado Atrás Y no buscaban La devolución Porque él Tiene unas condiciones Tremendas Es habilidoso Tiene buena pegada Es hábil Pero Tiene que demostrarlo En la primera división Le falta todo eso No, no, claro Y aparte Ayer Ayer lo vimos Ayer lo vimos Ayer lo vimos un poco Ayer lo vimos un poco Más ancho Que aquella vez Que apareció La Copa Libertadores Contra la Guaira Y debe ser también Por el tema De complementos De pesas Pero Claro Estamos con el doctor Daniel Correa Es dirigente De Cerro Porteño Actualmente En otra función Doctor Correa ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué tal Federico? Un saludo Para tus compañeros En la mesa Y para la audiencia Bien doctor Ayer veíamos Y hay mucha reacción Del hincha De Cerro Porteño También De dirigentes Uno de esos Usted a través De su red social Cuando Ayer ni bien Termina el partido Tenemos el twitter Dice Cuando la cabeza No anda El cuerpo No funciona Y fue Ni bien Terminó el partido Y unos minutos antes Cuando dice Por lo menos Alquero Si tenemos Como el resto Está para pelear El cuarto puesto Si, si, si Y después del planteo 4-4-2 y otra cosa Lo vivió muy de cerca Y lo notamos preocupados Primero como hincha De Cerro Y después Palabra muy válida Porque Estuvo en un cargo Muy alto En el departamento De fútbol Un par de años Hace atrás Doctor Con Leonel Si En realidad Me preocupa Que hayamos empezado mal Las veces Que empezamos De esta manera Nos cuesta revertir Y bueno Nos estamos viendo Un mejoramiento Desde el torneo Pasado Y del anterior Y estamos hablando De un plantel Muy parecido A lo que teníamos Con el mismo Cuerpo técnico ¿Verdad? Pero Pero si Es una preocupación El amistoso Ya no fue O sea Ya no mostró Algunas señales De lo que podía ser El rendimiento Pensábamos Que podía ser Sencillamente Porque Se está empezando O Los chicos No quieren poner Las piernas A veces En los amistosos Porque se venía La copa La copa Tuvimos 15 minutos 20 A lo sumo De De un rendimiento Que se puede esperar Y después Ayer La verdad Que fue Fue bastante Bastante Pobre Lo que se vio En términos De Sobre todo También en términos De actitud ¿Verdad? Me parece Que también Más allá De las formas Que el profe Quiere tratar De De mover Un poco El equipo También hay Hay como Una dejadez De De los jugadores ¿Verdad? Y la verdad Como decía El único Que Realmente Tenemos Diferente Ahí es El arquero ¿Verdad? Porque el resto Es el mismo Plantel Este es el mismo Con algún injerto ¿Verdad? Y la suma De los juveniles Que están empezando A sumar ¿Verdad? Pero Cuando no tenés Muchos recursos Tampoco no podés Pedirle demasiado Al profe ¿Verdad? Yo creo que Creo que esta vez Hay que eximirle Un poco Al profe Porque el profe Trata de intentar Trata de darle La vuelta Puedo no estar De acuerdo Con el planteamiento Pero Pero me parece Que alguien Que está todo el día En la cancha Con ellos Sabe mejor Que uno Pero Pero bueno Está tratando ¿Verdad? Está tratando Y está viendo Cómo Cómo dar la vuelta Pero en realidad El problema Es de recursos ¿Verdad? Y cuando no tenés Recursos Es muy difícil Que pueda encontrar Digamos Un funcionamiento Adecuado ¿Verdad? Entonces Es preocupante Porque así Así empezamos Y Y la mayoría De las veces Que uno empieza así Termina Termina complicado ¿Verdad? Es como decir Esta película Ya la vi Y acordate De los últimos Cinco torneos Que se jugaron De esa manera Es como que No No Es muy difícil Revertir Después ¿Verdad? Los equipos De esta vez Se prepararon Mejor ¿Verdad? Hay menos Espacio Si o si Tienes que ser Campeón Como para Clasificar A Copa Libertad Se reforzó Mucho mejor De lo que Era Y quizás Bueno Nacional También Tiene un equipo Bien armado Guaraní Se está Volviendo A Reconstruir Olimpia Quizás Tiene un poco Menos Pero a lo mejor Pueden encontrar El funcionamiento Uno no sabe Entonces Es como que El torneo Se hace un poco Un poco más Complicado En el segundo Semestre Y mucho más Difícil La presión Es cada vez Mayor Y encima Si No No podemos Seguir en la Copa Por esta Situación Que también Hay que decir No es Deportiva Se complica Mucho más ¿Verdad? Y la presión Es mayor Y eso Complica un poco Más También La remontada A veces ¿Verdad? ¿Y cuál es El principal Problema El principal Problema De la cabeza De usted Doctor A ver Yo no sé Si hay un problema ¿Verdad? Yo creo que hay varios Y cuando yo me refiero Cuando me refiero A esa A esa frase Es una frase Que yo suelo usar Cuando Cuando no hay Una estrategia ¿Verdad? Cuando no hay Una política Y Y eso A ver La cabeza Es la que direcciona De alguna manera Hacia donde Quiere ir el club ¿Verdad? Entonces Cuando Cuando no hay O cuando no existe O cuando Por lo menos Nosotros Que estamos fuera No sabemos Hacia donde estamos Apuntando Entonces se complica ¿Verdad? Se complica Porque Eso se transmite Hacia abajo Y Y bueno Es Es lo que Finalmente Termina dando Los resultados Que estamos Viendo ¿Verdad? Y bueno Ya Lamentablemente Ya nos queda Este torneo Prácticamente Para pelear Y Y si no Y si no Logramos un resultado Aficioso Por lo menos Llegar al segundo puesto Difícil que podamos Ver la copa Tengamos copa El año que viene Entonces A mí me parece Que hay una cuestión Mucho más Estratégica De hacia donde Apuntamos ¿Verdad? De que queremos Realmente De Como club ¿Verdad? O sea Hacia donde A ver Si me dicen ¿Sabes qué? Vamos a Reducir Los presupuestos Porque efectivamente No podemos llegar Estamos muy complicados Y vamos a tener que Tener jugadores De cierto nivel Y un plantel corto Entonces sabemos Que no tenemos Algún Algún Resultado Que no puede ser Muy oficioso ¿Verdad? Doctor Usted Usted estuvo adentro Y cuando se habla De Porque muchos Están hablando Aquí los compañeros También De jugadores Que entran Como Que le da igual Entrar a jugar Y a veces Reaccionan tarde Dentro de un partido Eso es por El tema de la cabeza Hay un tema Que puede ser Económico también Sabemos que hay Muchas deudas En Cerro Porteño Yo no creo Porque me parece Que el jugador Tendría que Entrar a jugar Copa Libertadora Al menos No puede entrar Por más que te deban Conocimos Equipos que salieron Campeones Con tres meses De deuda Entonces Se da por ahí O Es una cuestión Ya De plantel Rasgo del plantel Porque Usted verá Que se regalan A veces De 10 15 minutos Y no puede ser Que siempre El otro Corra más Que el propio Y A ver Nosotros tenemos Cuatro jugadores De selección Es el club Que más aporta A la selección En teoría En el torneo En el torneo local Deberíamos tener Un nivel Mucho mayor Y esos jugadores Deberían tener Por lo menos Un nivel similar Al que tienen En la selección Y eso no se da Podrá ser Porque quizás No tienen Los intérpretes Adecuados También alrededor Hay una serie De elementos Ahora Yo no creo Que el jugador Por una cuestión Económica Eventualmente Tenga que tener Un rendimiento Menor Yo creo En la noestidad Del jugador Siempre Yo creo que Es un tema De rendimiento Quizás por una cuestión También hoy De que hay jugadores Que no están Yo le veo también Por ejemplo Físicamente Por debajo El resto Yo no sé Si veo mal Pero ayer El luqueño Corrió mucho más O por lo menos Corrió mejor Que Cerro Estamos hablando De el plantel Que mejor se comportó Físicamente Tras la pandemia Cuando Cerro sale campeón Está bien Pero ya Estamos hablando Demasiado hacia atrás No, no, no Por eso le digo A lo que voy Es que no hay problema El preparador físico O de otra cosa Porque El preparador físico En aquel momento Demostró que Podría hacer volar No, no, exacto Exacto O sea Y jugadores puntuales Jugadores que en ese torneo Tuvieron rendimiento Altísimo Aquí no Aquí no Aquí no Eso Jiménez Después no pudieron Reprisar eso Entonces A eso voy Con el tema De esa situación De que llama La atención Pero yo Sinceramente No creo Que una cuestión Económica Deba Puede influir Puede afectarte En el sentido Personal Pero no En lo colectivo Lo último Si saca El técnico No No Yo creo que A ver Chiqui Podemos estar Digamos En desacuerdo Con muchas cosas Con Chiqui Pero creo que El técnico adecuado Para el momento Que tiene Cerro Es Primero es Cerrista Es una persona Que le quiere Mucho al club Yo Tengo confianza En su En su trabajo Sé que se puede Equivocar Quizás hasta Inclusive No nos puede gustar Sus 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 explicaciones A veces Y Es un tipo Que tiene Vestuario Código Vestuario Y creo que Uno tiene que Entender Ese tipo De situaciones Ahora No No Sería Para mí Sería un error Yo creo que Los cambios En realidad Tienen que Tienen que Ser diferentes Tienen que Estar más En una cuestión De un acercamiento Mucho más Profundo De lo Dirigencial De una Política Clara De que es Lo que queremos De un trabajo Mucho más fuerte También en las Inferiores Porque ahí Ahí está Uno de los Tantos problemas Que hay también Chicos que Tienen un potencial Enorme Pero que entran Con Pareciera Con Con miedo Con ataduras Con Muy conservadores No queriendo arriesgar Y me parece que Ese tipo de cosas También se transmiten Y me parece que Sería En este momento Sería Sería un error Para mí Sería un error Porque es un Creo que Ya nos demostró Que puede Que puede Llevarnos Al campeonato Hubieron Plantamientos Muy buenos En Algunas partes Del torneo De los torneos Pasados Que Bueno Y yo creo que Tiene que ver Con una cuestión De material También De material Y de Una firmeza También En la En la dirección Estratégica Del club Como para que Finalmente Esto Se vaya Empujando Yo confío En que A ver Si mis críticas Si mis críticas Pueden ser A veces Mal Mal Recibidas Por Por alguna Gente Yo 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 Más que nada Lo que quiero Es como Hinchas Alertar De que Todavía Estamos a tiempo Como para Poder revertir Eso Y Y que Efectivamente Se dan Estos cambios Porque Porque Si no Efectivamente Vamos a Y creo que Hay uno de los Integrantes Del Grupo Ustedes Saben muy bien Que En este mismo Momento Del torneo Pasado Le había dicho Que si no Se hacen Algunos Ajustes Y vamos a Pelear Yo decía El tercero O el cuarto Y salimos Cuarto Y Y vuelvo a reiterar Eso Tenemos que hacer Algunas Algunas Algunos Cambios Importantes En materia De Yo creo Que Chiqui Ayer Como decían Ustedes Se habrá Ido al Vestuario Y Habrá Dicho Lo que Tendría Que haber Dicho Dentro Pero Después Salió Y dijo Otra Cosa Pero Justamente Preservando Digamos Los Códigos Vestuarios Pero No me Cae Duda Que tuvo Que Haber Dado Un Portazo Bien Fuerte Pero De vuelta Reitero Para Mí Hoy Él Tiene Que Continuar Pase Lo que Pase Con Los Resultados Tenemos Que Respetar El El Proceso Que Él Inició Independientemente Que nos guste O no El Los Resultados Finales Y Bueno Evaluar A fin De Año Que Es Lo que La Dirigencia Cree Conveniente En ese momento Doctor Correa En esta Semana El Doctor Martínez Habló Con la Mesa De ABC Cardinal Y Decía Eh Destacaba El Aporte De la Familia Zapag Decía En otras Palabras Que Si no Existía El Respaldo Económico De la Familia Zapag Iba a Ser Un Momento Muy Crítico En Cerro Es Así Cerro Depende Exclusivamente De la Familia Zapag Doctor Correa Bueno Yo Estoy Alejado Más De Dos Años Ya Del Club Era Un Poco Más De Dos Años Tres Años Precisamente Y Desconozco Un poco Cómo Están Ahora Las Cuestionadoras No Me Cae De Duda Que El Aporte De La Familia Zapag Históricamente En Cerro Fue Fue Lo Más Grande Quizás Que Tuvimos En Cuanto A Infraestructura A Modernización También Del Club A M Eso Tengo Que Tener Un Agradecimiento Eterno A Esa Familia Por El Trabajo Que Viene Haciendo Ahora Creo Que También En El Último Tiempo Se Hizo Un Trabajo Interesante Para Empezar A Dotarle Otros Ingresos Al Club Lamentablemente La Pandemia Destruyó Todo Eso El Tema De La Cantidad De Socio El Tema La Profesionalización También Del Merchandising De Todo Lo Que La Captación De Socios Tiene Un Volumen De Ingresos Importante Que Lamentablemente Durante Este Periodo Ya No Se Pudo Dar Y Lógicamente Eso Hace Que Si No Tienes Ingresos Tenga Que Encontrar Fuentes Y Esa Fuente A veces Es Recurrir Otra Vez A Las Autoridades Y En Ese Caso Lamentablemente Este Tiempo Fue Difícil Y Obviamente Ahí Juan José Fue Un Valguarte En Ese Proceso Ahora Requiere También De Que Tengamos Que Trabajar En Futuro Con Más Dirigentes Para Que También Otros Otros No Solamente Aporten Sino Que Del Punto De Financiero Sino También De Ideas Y De De Estructuración Financiera De Darle Más Recursos Al Club De Fuentes De Ingresos Porque Cerro Cerro Es Una Fuente De Ingresos Enormes Que Se Puede Dar Desde Lo Comercial Pero También Desde Lo Futbolístico Porque Tenemos Que Olvidar Que Las Últimas Grandes Ventas Que Hizo Cerro Fue Su Inferiores Y Ese Es Un Trabajo Que Hay Que Seguir Haciendo Hoy Le Tenemos Un Capital Importante Que Villa Un Año Muy Importante Por el tema electoral en Cerro Porteño El tema político en Cerro Y Se Vienen Las Elecciones Como Como Analiza el futuro en cuanto a eso Hay alguna posibilidad Porque Habla mucho de planificación Que nos está dando Estratégicamente No hay un rumbo a seguir Un cambio dirigencial A lo mejor en la cabeza Puede Beneficiar A todo esto Bueno Todos 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 los cambios son importantes Ayudan Pero cuando se tiene Una intención Positiva Y no se quiere destruir Lo que se hizo Hasta ahora Creo que lo que se hizo Hasta ahora Institucionalmente Fue positivo Se Lograron Algunos resultados Que quizás no sean Lo que el hincha Anhela Realmente Pero sobre esa base Hay que construir ¿Verdad? Yo creo que se abre Un Un escenario Bastante positivo Y en términos De que se presenten Más candidatos De que más socios Puedan Puedan Querer liderar El club Pero De vuelta Yo en ese En ese campo Ya no 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 me interesa Moverme Porque Ya Ya una cuestión Así de Intereses personales Intereses de grupo Que a mí Personalmente No me interesa Y no me No me No me compete ¿Verdad? Creo que hay gente Que le interesa Ese tipo de cosas Yo como hincha Quiero lo mejor Para mi club Sé lo que Sé lo que representa Estar ahí También valoro El trabajo Que Que están haciendo En el día a día Por ejemplo A gente De fútbol ¿Verdad? Yo siempre destaco Lo de El El señor Ariel Martínez ¿Verdad? Porque es el único Que está ahí O yo por lo menos Le veo En realidad ¿Verdad? Como hincha Sé que es un tipo Que trabaja Sé un tipo Que es un Siempre está Digamos Defendiendo los intereses De Cerro Y a veces De manera enérgica Y eso a veces Hace falta Pero a todos los niveles ¿Verdad? Así que Es un año difícil Ojalá que no haya divisiones Porque este es un momento Donde realmente Todo tenemos que sumar Tenemos que ver Quién Debe ser Y si Y si Y si debe continuar Esta administración Tenemos que sumarnos Todo Pero abrir las puertas ¿Verdad? No cerrar Aquellos que realmente Tienen conocimiento Y aquellos que tienen experiencia Y pueden colaborar Y aquellos nuevos Que pueden darle Una dinámica diferente También ¿Verdad? Doctor Correa Un gusto hablar Después de un tiempo Gracias Dale Federico Un saludo Para tus compañeros Y a la audiencia Ahí está el doctor Daniel Correa Es dirigente De Cerro Porteño Es representante Del famoso departamento De fútbol La época De Leonel Alvarez ¿Cómo? La época De Leonel Alvarez Que tuvo activa participación En el tema de En el clausura Y después lo de Magneli Sí también Cuando le hicieron Cambiamos de esquema Sí, sí, sí Antes de aquel partido Con Guaraní Sí Que termina ganando 0-4-0 Bueno Creo que Lo que está viendo La gente Por lo que sea Los partidos Está preocupado El hincha Está preocupado Arce Él dijo que está ocupado Porque es cierto Él es el que tiene que Pero yo insisto Que No puede ser Que no tenga Un volante central No está Ando Lucena Está Villasanti Ahora Villasanti Con Viera Va a ser En la revancha No, yo creo que va a ser Carrascal Claro Carrascal de vuelta A lo mejor Se puede sumar Willer Sí, pero lo que pasa Es que técnicamente El que vino Como refuerzo Es Carrascal No, no, claro Pero No, no, ya sé Pero Ahí está El que vino Como refuerzo Técnicamente No, no entra El tema La dirigencia Yo creo que ahí Por ejemplo Se le apuntaba Lo de Arce ¿Verdad? De que El elegido por Chiqui No rindió Sí podemos apuntar Lo que ocurrió A ver Del Valle Terminó jugando Los dos partidos Por circunstancias De Patiño La Libertadora Y Pulpito Pero Un reemplazo por Vez Pero vos sabes Dani Por lo de Marcos Cáceres Por lo de Carrascal No más Me parece que Si no está demostrando Un gran nivel Pero me parece también Que Chiqui lo trae Pensando En otro En otro Medio campo Claro En un volante Central de oficio Exactamente Y soltarle un poco más A Carrascal Pero igual Ni suelto Yo lo veo Y vos sabes que Me hablaban del pase De Carrascal Que era bueno Y hasta ahora No vi Y libre Claro El pase De la selección De Belicio De Don Jiménez Yo lo he visto ahí In situ En el partido de Copa Que jugó por Su equipo Por el América Y no No le hacía brillar Los ojos A nadie No quiero ser tan Tan fuerte En decir que Es uno del montón Pero no Y vos sabes que da Esa sensación Uno tiene sus reservas A tal altura A lo mejor El juego Se está acomodando Pero no Definitivamente Y lo que ustedes decían O sea Él vino para hacer El tercer seis Cuando Cerro No pudo jugar Con un tercer seis Por lo de Lucena Y en aquella conferencia Postfluminense Blanquea Y dice No El tercer volante Iba a ser Lucena Pero voy nomás Por eso iba por líneas Con este tema Del hincha Cómo siente Lo del mediocampo Es más lo de Chiqui Inclusive por lo del dibujo Yo iba al tema De Del Valle O sea Fue tan malo Lo de Adorno Para que se juegue Por Del Valle Que no rindió En los dos partidos Y Ahí uno mete también Lo de la dirigencia O sea Marcos Cáceres Ya se fue Claro O sea voy nomás A ver Encaraste Un partido De libertadores A sabiendas Que tu zaguero Estaba suspendido Para ese encuentro Lo de Lo de Del Valle Lo dejaste ir a Marcos Sin tener un reemplazante O sea Yo voy entonces Porque Que te jugaste con eso Claro Porque si vos agarras Decís Era solo un partido Pero ese partido Era el 50% De una clasificación Hablo del partido Día con Fluminense Si vos decís A sabiendas Que no podía contar Si un campeonato De 20 fechas Vos decís Bueno La primera fecha No contamos Para que traiga otro Pero Vos dijiste Hace rato Yo creo Yo creo que El Del Valle Fue también un factor Para la facilidad Que tuvieron los brasileños De maniobrar Si Dani Vos hace rato dijiste Que no querías comparar Pero entramos Porque claro Estuvo pegado Una cosa a la otra Lo del ritmo En el partido De Olimpia Cito nomás el tema De uy mira Estaba por un partido Pero traemos a alguien Olimpia Hace lo contrario Con lo de Salazar O Tálvaro Se entiende O sea A ver A lo que voy nomás Es Y los dos Estos mismos Está este chico Vargas Verdad Voy nomás Que si se hubiera Aplicado el tema Es un partido Me arreglo con el juvenil Y luego ya va a entrar El titular Es que no es un partido Y por eso Como dice Gerardo Los Orsusa también De repente Dijeron Ojeda con quien Para el partido de ida Vieron el gran partido De Orsusa Se dio cuenta Que quedaba libre Y vino Se puso la camiseta Y jugó Y jugó Pero yo citaba El tema de Mira Hay un jugador Que era titular Pero que por Haber recibido La tercera amarilla En el último partido Se pierde la ida El que pasó lo mismo Con Richard Ortiz Por eso Los Orsusa encaja también Porque Vos pensaste mucho No tal Pero pasó lo mismo Con Richard Ortiz Que no iba a jugar El partido de ida Y que Olimpia Ahí tenía Ojeda Y no tenía mucho Para jugar en esa función ¿Sabes qué pasó Federico? Sí Olimpia jugó el partido Antenacional Ese viernes Hasta ese momento Me parece que Era el medio campo Brian Ojeda A poner A Jordan A Quintana Podía jugar inclusive Hasta Marcelo Estiguerrilla Que fue un graso error Alguna vez Como cuarto volante Un medio campo No era la posición Como por dentro Como por dentro Sí Un medio campo Totalmente flexible Muy Muy Frágil Entonces ¿Qué pasó? Lo llama Salguero A Orsusa Porque él sabía De la situación Contra el Tual ¿Orsusa estaba Todavía en esa amistad El jugó Él fue el capitán Gerardo Él fue el capitán De nacional Y fue una de las figuras De ese partido Sí, claro Él movió el medio campo De nacional Por eso yo voy Al tema de la planificación De lo otro O sea No te digo que Tuvieron que traer Algún Zaguero Argentino Para Porque eso sería muy Pero voy nomás Que A lo que planteabas Hace rato En el comienzo Federico Porque ahora Bueno Perfecto Y el martes Una vez Daniel Enrique Descubrió a Payas Sí Exactamente Por una urgencia Vino Payas ¿Qué había pasado? ¿Qué había pasado? Una urgencia Vino Victorino Sobre la hora Ah El tema del Valle El tema del Central No es solo Ecuadoriano El tema del Cerro No es un solo Partido Si Vos te perdés La ida Patiño Se pere la ida Contra Fluminense Pero fíjate Todo lo que Todo lo que acarrean Estos tres primeros partidos Para Cerro Porque en realidad Son tres partidos Que no va a contar Con la dupla central titular O sea Se perdió el primer partido Patiño Pulpito Ayer No estuvo Y no va a estar Contra Libertad No va a estar Pulpito O sea Del Valle va a tener Tres partidos Y son tres partidos Muy importantes Para Cerro A diferencia De lo de Pica Donde Cerro No tiene ninguna responsabilidad Ninguna culpabilidad Sí Eso que vos citas De que La dupla central De centrales No iba a estar En tres de los primeros Cuatro partidos Es más Te acuerdas Que cuando acá dijimos Mira que la segunda fecha Es contra Libertad Sí O sea Ya se sabía hace dos meses Que Cerro No iba a contar Con esa dupla Es más Fíjate como caló Para la gente de Cerro Que Federico decía Mira que contra Libertad Pueden ser Dos partidos perdidos O sea El vier fue empate Pero dejaba Esa sensación Entonces Voy nomás también Desde esa planificación A ver Pulpito estaba En este puesto Y terminó consolidándose Como el marcador central Si Chiqui tenía Esa imagen Con Del Valle Pero Hasta el amistoso Del 4 a 4 Era Adorno El que le había ganado El puesto a Del Valle Entonces voy nomás Porque A la larga vos vas a decir Encarar una Copa Libertadores En un torneo diferente Al de fase de grupo Que no te perdona Porque es mata-mata Y vos ve Y a ver Cuáles fueron Damián Boadilla Tuvo que entrar Cuando el club de Carrascal Ya no daba Contra Fluminense Ayer fue Wilder Viera Del Valle Que fue titular En los dos partidos Entonces La vez pasada Fariña Esta vez ni al banco Explicó Chiqui El tema de cómo Lo va llevando Hasta por Por la cuestión mental Porque El desenlace Es Bueno Tipo la selección Bueno que el martes Entonces juegue Carlos González Que juegue Ángel Romero Que juegue Almirón Y vos ve El equipo de Cerro Mira que ni siquiera hablamos Aquí no está bajísimo Ayer Ayer A ver Pachi Pachi fue el mejor En el primer tiempo De De esa media hora Entonces Te quedas con la sensación De que No es que Chiqui Por una cuestión de capricho Está guardando Los mejores No está colocando Los mejores Sino que Es lo que En estos momentos Tiene Para encarar Repito Una semana Donde El martes Se juega Clasificación O eliminación En Río de Janeiro Y el próximo Domingo Y mira hasta Qué particularidad Yo no sé cuál va a ser La postura Porque he escuchado Tanto Y seguramente después Yo creo que hubo Un error en el tema De la comunicación Cuando se dice Vuelve la gente A las canchas Y en realidad Es un plan piloto Para ver si la gente Puede volver Pero hoy Van a haber hinchas En el Cerro Libertad Entonces Voy nomás Mirá hasta Qué condimento Va a tener Para el hincha De Cerro El hincha de Libertad Pero ya que estamos Hablando de Cerro Que el retorno Después de casi Dos años Un año y medio Puede ser un partido Crítico Aquí justo me dice Saludos para Saúl Estilla Rivia Fanático de Cerro Saúl Capo Me dicen Menos más que nos va a estar El demonio Si aparece en este momento De Cerro Defensivamente carga La nueva olla Por lo de Varejo Dos mil personas Más con el sector izquierdo Que está teniendo la defensa Cerro Porque Coyote con la pelada Muy bien Pero Arzamendia Es el mejor marcador Arzamendia cubría su posición Y le cubría a Quino Que no bajaba nunca Porque aquí no está La apertura hizo la doble función Pero después ya no Aquí no se iba Porque lo agarró Cayo Paulista Cayo Paulista Cayo Paulista Primer tiempo Luis Luis Rosa Enrique Luis Rosa Enrique Ese Le pegó Y ayer el chico El Messi Luqueño En el segundo tiempo Aldo Parra Aldo Parra Lo dejó atrás un montón de veces O sea Estamos hablando de un sector Muy endeble La marca Y se acuerda el Coyote La pegada La pegada es muy buena Él es devenido Al lateral izquierdo Marcar Contra un equipo con libertad Que a ver Lo tiene Altito Villalba En un gran nivel En este momento Julio Enciso Está Julio Enciso Bueno Te toca un especialista ahí Berlini Y yo creo que Los técnicos contrarios Van a comenzar a explorar Ese sector Como para decir Pongamos ahí Al más Porque una fisura Y eso lamentablemente Yo no sé Cuál fue la procesión Por dentro de Arce Ya vamos a ir a la pausa ¿Vos tenés Arce, Manujé? Por favor Arce y pausa Pero Con todo lo que ustedes Están hablando Y recordando Y recapitulando Un mes Nos vino un central El mediocampista Quizá apareció No sé qué opción Habrá sido Carascal Yo no, no Me parece que era ¿Cómo habrá venido? La segunda Como mínimo era la segunda El lateral izquierdo Tengo que inventar a Coyote Entonces Hasta ahora A Boseli Y paramos Y Jan Jan que termina Haciendo una gran cooperación Primero Jan y después Digo por el tema De lo que quería Arce ¿Verdad? Que él telefoneó con Boseli Habló Y Jan Que es una gran Una gran contratación ¿Verdad? Y pensar que Jan viene Por lo de Popi Y por lo de Popi Y porque se cayó un arquero El martes Que era el elegido El de Gremio creo Ah no Primero Gerardo Claro Y el de Gremio Claro Y fueron De última Por Yamni Fue un acierto Porque Entre deshojando Margaritas Como se solía Así Porque no No se cerraba Con ningún arquero Y entre los laterales Rivas Y compañía Que son Yo creo que Vargas El que está más cerca De pelar el puesto Alan Rodríguez Pero ayer ni siquiera Fue convocado Juan Vargas Luis Vargas Luis Vargas Luis Vargas Luisito ¿Y con Rivas ¿Qué pasó? Rivas Y Rivas Es la tercera opción Hoy día De hecho Que la apertura Él en algún momento La apertura Fue bajada Igual del selectivo Y después Por una cuestión De necesidad Volvió a tirar Lo chiqui Para el plantel De primera Porque son laterales De oficio Que en las inferiores Juegan en ese puesto A él le falta todavía A Rivas Perdón A Rivas Porque buena Contectura física Buena pegada Porque lo de Coyotes Él no es lateral izquierdo Definitivamente Mucha entrega Se rescata Eso El entusiasmo que pone Pero Le va a seguir costando Y le va a costar siempre No hay que matarle demasiado No, no Yo no lo estoy matando Al chico del Valle Porque Ese medio campo No No Ante Fluminense No le atacaba a nadie Ayer tampoco Ayer no había Mido Si a mí Si a mí Me da a elegir Entre Del Valle Y Adorno Voy por Del Valle Claro Y eso que Adorno ya tiene Muchos partidos Porque si vos tenés Un medio campo Frágil Por supuesto Que te va a llegar No hay defensor central Mira que Cerro Sufrió con Patiño Sufrió con Con Eduarte Entonces No es Culpa directa Del 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 Saguero Centro Hay que mirar El medio campo Y El medio campo Que No Pero si es cierto Que si vos tenés Una duda Hasta la noche anterior Sobre a quien poner Un partido decisivo De clasificación Es porque no tenés mucho Me refiero a Arce Que tuvo hasta el último momento Entre Adorno Y Del Valle Eso no puede pasar En un equipo Que Tenga A no ser que sean Dos fenómenos Tener la duda Porque uno juega muy bien Y el otro juega muy bien En partidos diferentes Pero no No puede tener Ese tipo de duda Para un planteo Que va a enfrentar Un equipo como Fluminense Por ejemplo Octavo de final De Copa Libertadores Un equipo como Inter Un equipo porque Antes te tocaba En octavo Te tocaba Bolívar de la Paz Por ejemplo Y era diferente Desde que la Copa cambió Te tocan Si o si Termine primero o segundo Te toca Uno fuerte Y más con un menos Puedes tener Esa duda Más aún cuando La Conmebol Tira directamente Hacia el equipo brasileño Y cuando Sí Cuando viniste Arzamente también Un prestamito Puedes conseguir por ahí Pero se nota Que la idea De no gastar dinero Ya se rompió El chanchito Con Jan Que fue excepción Y con Bocelli antes Y lo de Jan Es un préstamo Que vence En meses La última vez Que charlamos Con Juan José Zapay No, no creo que sea Incluso dijo El está para Europa Sí, sí Él quiere Y no dejas tener razón Los brasileños Se condizan Una liga turca Una liga Pero Raúl Zapán Puede ir por la reelección Juan Él dijo que no Pero puede ir O sea que Estatutariamente puede 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 porque R se va a hacer Su segundo periodo Y hasta tres Hasta tres periodos Puede ir por estatuto Lo que yo Lo que yo quería decir Es que Me parece que Si Chiqui Arce Va a hacer una planificación Pensante Con la cabeza Y no con el corazón Me parece que Él debe preparar Y enfocar Todo su poderío Al partido Del domingo Del domingo Al partido del domingo Contra Libertad Bueno yo creo que Por eso puso Muchos titulares Ayer también Porque Está complicado El tema Para Río Más allá de Confiar en el milagro Como decía ayer Arce Los tipos paraguayos Suelen jugar bien fuera Pero viste que vos Pasamos Este año Se comió En cada goleada No pero Es otra instancia Es otra instancia Olimpia Olimpia no creo Que vaya a jugar Así la forma que jugó No 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 Pero es complicado Claro es complicado Indudablemente Pero Para poner Algo de Esperanza De salud Bueno pero Está bien Vamos a ir a Arce Luqueño Una palabra muchachos Antes de Luqueño A mi me gustó El primer Segundo tiempo Equipo ágil Vera Vlad Díaz Colmán El chico Zurdo Parra Parra Igual Igual Un equipo ágil Bien por Alfredo Vertica Ya era un equipo Bueno que dominó Un equipo como Cerro En todo el segundo tiempo Iba a ser muy injusto Que lo pierda Pero casi lo perdió Iván Colmán Ojo con Iván Colmán Yo lo he visto En el amistoso Nosotros hablamos bien De Iván Colmán Sí Marcó En el amistoso Contra Libertad Marcó un golazo El primero Terminó 3 a 3 Amistoso interesantísimo 40 a 40 Se había jugado Metió una diagonal Y a la entrada Del área Sacó un bombazo Y ayer Esa fue su parte Ayer era el que remata La pelota que sale Cerca del ángulo superior Y otra la saca Lo quiero Sí Y otra la saca Jan Y yo O sea De Luqueño Esta película Creo que la vimos Inclusive Con otro Como vos decías Con mosaicos O sea De hacer grandes partidos Contra los Grandes Los grandes Sí Yo quiero O sea Que el próximo sábado Acá en la edición Cuando hablemos Después del partido Contra Sol en Villaliza Que juegan el próximo Tú vas a ser durísimo También, ¿verdad? No, claro Porque viste que El famoso Es la típica Uy Cómo este equipo Está en promedio Cómo Cuántas veces decimos De tanto de equipo Cuando lo vemos Contra Cerro y Olimpia Claro Y después va contra 12 Se complica contra 12 Contra River Claro Porque otro que ayer Hizo un muy buen partido Fue Miguel Samudio Sí Y él sabía que estaba Jugando con Cerro Que estaba retornando Él jugó como un partido De selección Sí Como un marcón En el tiempo Hay que ver Si la pelota Que la corría Con una intensidad Ayer La corre Porque suele pasar Eso, sí Y Luqueño sabe bien Yo lo que veo Luqueño Ahora que Trajo jóvenes De mitad de cancha Para arriba Que están bien manejados Que no están Sin cobrar Porque si A mí me trae Braga Garnick Acá es porque Él me paga el sueldo ¿Verdad? Es una gestión Lo muestra el jugador Y me parece que Ese, por ejemplo Esa necesidad Ya no va a pasar El jugador del partido Luqueño Se cuida eso Vino Junque también Que tiene una carrera Bastante imposante Claro, no Junque Mucho oficio Mucho recorrido Sí, entonces Villalba El buen central Le faltaba un compañero ¿Verdad? El Chapa No, no, no No era ni ahí Y me parece entonces Que tiene otro Otro material Tiene Luqueño No va a ser tan Descartable como antes Que los jugadores Ganaban un partido Y no le pagan Tres meses Tres, cuatro meses Por ahí Y con el partido de ayer Avisó a River A Sol Que Se preocupen Porque A este nivel Va a ir zafando Con el tema del promedio Sí, sí, sí Pero Sí Como decía Dani El beneficio de la duda Porque Ya la vimos Y en todos los equipos Pero Luqueño fue Me parece Con aquellos partidos Ante Cerro y Olimpia Del último campeonato Fue quizá el símbolo de eso Eh Johnny ¿A quién? Es para la señora Andrea Muchas gracias por la La señora Andrea Ella está internada Está un poco Enfermita Ella Así que pronta recuperación Y gracias por su Me dice Mi compañía Aquí Me dice la señora Andrea Así que Fuerza Pronta recuperación Y después Federico Algo que Es lamentable Publica en su cuenta Del Twitter Ministerio de Salud Arroba M Salud punto PY Denuncian Subtracción De dos frascos De la moderna Del almacén regional En cada cupé La denuncia Ya fue presentada De la fiscalía En nuestra ciudad espiritual En la capital La capital espiritual De la república Dos frascos De la moderna Del almacén regional De cada cupé Ya tiene la fiscalía La denuncia Imagínense Lo rata que tenés que hacer Alguien está pagando En este momento Por una moderna Salud para Ale Zacarías Sábado milanesa Como hay mucha gente Sábado milanesa Es como que hay una cultura De comer milanesa Los sábados milanesa Muchas familias ¿Cuántos frascos? ¿Cuántos frascos? ¿Cuántos frascos? ¿Cuántos frascos? Cada frasco puede llegar A tener hasta 10 Hasta 10, sí Bueno, 20 20 por 500, Johnny 10 millones 10 millones Para el fin de semana El retorno De la gente Compro vacunas Y le so Conferencia de prensa Del técnico De Cerro Porteño Francisco Arce Profesor En primer término En primer lugar Sus sensaciones Su opinión Acerca de lo que Le dejó este empate Ante Esportivo Luqueño Primero que Me pareció Un muy buen partido De fútbol Con mucha intención De ambas partes De jugarlo De poner muchachos De técnico Técnicamente Muy buenos En varios pasajes De todo el partido Especialmente En el primer tiempo Hubo Ese tipo de jugada En donde Los habilidosos Los técnicos Los equipos Mostraron cosas interesantes Lo pudimos Haber ganado Al final Y también Ellos tuvieron Sus chances Para poder ganarnos ¿Preocupa la falta De eficacia En la ofensiva Teniendo en cuenta La vuelta Ante Fluminense? No No nos preocupa Hemos generado Hoy Buenas situaciones Capaz que En el primer tiempo En donde tuvimos Mayor tenencia Generamos espacios No pudimos Encontrar El último pase O el buen remate Dentro del área Y también Ellos defendieron Muy bien Pero yo creo Que es otra historia Otro tipo de juego Nosotros ahora Estamos en esa De ventaja Y a partir de hoy Ya vamos a pensar En ese partido Para ir atrás De lo que necesitamos Hoy quisimos Ganar En un rebuto Que siempre Es complicado Para cualquier rival Así como dije Anteriormente Estuvimos cerca Pero Igualmente También yo creo Que ellos hicieron Un partido Muy correcto ¿Cómo vio el trabajo De Federico Carrizo Hoy? Y si nos puede comentar El motivo De la ausencia De Mauro Bocelli? Si Me gustó mucho El tiempo Que tuvo Fuerza Digámosle Que Él cuando está Confiado Y todavía Entero Es otra cosa Le salen Más fluidas Las jugadas Después comenzó A cometer Algunas equivocaciones Yo creo que Llamen Propio Del cansancio Porque se movió Mucho En la mayor parte Del tiempo Que jugó Y Mauro Lo dejamos Fuera Por precaución Porque terminó El partido Con Fluminense Pidiendo el cambio Por una Sobrecarga muscular Samuel Ceballos Radio Nacional Del Paraguay 920 AM ¿Cómo lo viste Al equipo En el debut En el torneo Clausura? Y en definitiva Para llegar al nivel Que quiere usted Para su equipo ¿Cuánto le falta? Y nos falta Es el inicio Así como dije Queríamos haber ganado Para iniciar Con tres puntos Para que Seguramente Los rivales Directos Después no se nos Escapen Pero es la primera Fecha Imagino al equipo Creciendo Mejorando Cada vez más Necesitamos ser Más intensos Hoy conseguimos Hacerlo Contra Fluminense Los últimos 15 minutos Del primer tiempo Tenemos una costumbre Digámosles En el juego Y mecanismos Que el equipo Tiene Y que hoy Especialmente En esos 15 minutos Contra Fluminense Y un poco Una parte Del segundo tiempo Antes de desorientarnos De los dos goles De ellos Sacamos a relucir Yo estoy seguro Que vamos a Convertirnos En poco tiempo En el equipo Sólido Que todos Queremos Estamos acostumbrados Porque prácticamente Tenemos la misma base ¿Con cuál De los distintos Esquemas Que ha utilizado En estos dos partidos Cree Estuvieron más cómodos Y si podría comentar El motivo De la ausencia De Fariña Todos Especialmente Los sectoristas Que ahora Lastimosamente No pueden más Asistir al club Por la pandemia Saben que nosotros No somos apegados Al sistema A mi me importa A nosotros No me importa mucho El funcionamiento Pero para responder De forma directa Yo creo que El 4-4-2 O el 4-2-3-1 Con Pachi Jugando con un punta Es lo que mejor Funcionó En estos dos partidos Y lo de Luis Lo de Luis Es algo Hablado con Luis Antes de su Llegada misma Nosotros Hasta yo Hasta pensaba Que Le iba a costar Llegar para el primer Partido Con Fluminense Y muy bien Y muy bien Vino En lo físico En la parte Mental Motivacional Y lo que estamos Queriendo es Llevarlo de a poco Yo creo que también De nuestra parte Puede ser irresponsable Tirarle la carga Toda después A él Después de mucho tiempo El no estar En la actividad Entonces No lo hablé Para este partido Pero lo habíamos Charlado ya bastante Durante este tiempo De llegada También Yo mismo Con los preparadores Físicos Para que pudiéramos Ponernos de acuerdo Y no esforzar Nada con él Que él vaya haciendo Toda su evolución En la parte física Y en la parte Técnico Táctica también De acuerdo a como Él se vaya sintiendo Ahora Viajará Para el partido Con Fluminense Y espero que también En nuestra cancha Grande Linda Diferente En donde él pueda Sentirse como También pueda estar Para el partido Contra Libertad Una opinión Sobre el rendimiento De los volantes centrales Pierde fuerza Y verticalidad Con las ausencias De Villasanti Y Cardoso Lucena Son características Totalmente diferentes Ángel Y Y Y Matías Cuando Y decidimos En aquel tiempo Antes De comenzar A competir De vuelta Me acuerdo En el partido Contra Libertad También era Medio improbable O casi como Criticado Que pudieran Jugar juntos Porque tienen Mucha movilidad Y Y no consiguen Fijar posición Digámoslo así Uno solo Jugando De seis Como se dice Comúnmente Acá en nuestro país Pero Terminaron siendo Terminó siendo Eso Que parecía Un defecto O la mayor virtud De ello Para beneficio Del equipo Tanto Wilder O Rafa Tienen otro Tienen otro tipo De recorrido Otro tipo De juego Y otro tipo De capacidad Técnica También Por eso Se vuelve Evidente Que se noten Diferencias En ese sentido Al compararlo Tras debutar En esta clausura Ya debe pensar En Fluminense ¿Siente Que su equipo Llegará bien Principalmente En lo anímico Tras lo ocurrido En la ida? Sí Sí Porque Estamos conscientes De que gran parte De lo que hicimos En ese partido No es nuestra cara Sufrimos un poco Me parece Yo sinceramente Pensaba Que no íbamos a sufrir Con el tema De ellos juegan seguido Nosotros hace tiempo Que no jugamos Pero que también Creo que nos costó Que no sirve Como disculpa Pero Fue eso Lo que se vio En el partido Parecía que ellos Tenían Un cambio más Y eso requiere De muchos factores ¿Vale? También el calendario Nuestro Incide bastante Porque Siempre que hay Competencia de selección Nosotros paramos todo Y ellos siguen compitiendo En algún momento Seguramente vamos a tener Que igualar Equiparar eso Para facilitar Un poco más Dar mejores condiciones O igualdad de condiciones De los competidores Paraguayos Contra Contra equipos De esos países ¿Hay algún punto Que le haya dejado Preocupado hoy En cuanto al rendimiento O situaciones Específicas Del partido? Que no hayamos Podido Cuando se prevalece Sobre un rival Y el juego Es parejo Como estaba Haciendo parejo Ellos con gente Muy dinámica Muy rápida Con chicos jóvenes Muy hábiles Nosotros tuvimos Nosotros tuvimos Nuestros momentos Mejores Nos pudimos convertir Después ellos Tuvieron sus chances Nos salvamos Yantapó Y a lo último Yo creo que Tardamos en darnos cuenta Por donde podíamos atacar Atacamos por ahí Y terminamos Fallando dos chances Muy claras Para ganar el partido ¿Le deja preocupado El rendimiento Actual del equipo Por el segundo tiempo Porque casi no Trabajó en el ataque A excepción Del minuto final No, veo que todos Me preguntan Si estoy preocupado Y no estoy preocupado Estoy ocupado O estamos ocupados Buscando Recordando Que por más Que la Libertadores Estamos en el segundo Partido del semestre Y estamos ocupados En corregir En mejorar En insistir En buscar alternativas Como siempre ha sido Nuestro trabajo En cualquier equipo Que estamos Cardinal Deportivo Número uno En todo el país Amaneceres frescos Atardeceres cálidos Días grises Y otros soleados Todo anuncia Que estamos En la mejor estación Del año Disfrútalo mucho más Con un delicioso Mateo Terere Y que no te falten Tus hierbas Manzanilla Y anís estrellado Cuña guapa Y siempre vive Hierba Mateindega El sabor Que dura más Tener un banco Más digital Es poder hacer Mis transacciones Desde la aplicación Visión móvil Porque detrás De cada plataforma Digital de Visión Banco Hay personas listas Para brindarte El mejor servicio bancario Las 24 horas Sin que tengas Que ir hasta el banco Visión Banco Más digitales Más humanos Tres leones Te invita Que experimentes El sabor único De unos tragos frescos Con sus nuevos Rones naturales Coco Frutos rojos Limón Burucuya Frutas frescas En una botella Tres leones Ron Antes de seguir Les cuento Que nuestros amigos De Tigo Acaban de aumentar La velocidad De internet De todos los hogares Paraguayos Van a poder Teletrabajar Estudiar Y disfrutar Sus contenidos Favoritos Con mucha más velocidad La verdad Que esto cae En el momento perfecto Contigo Transforma tu casa En un hogar Rápido hogar Más información En Tigo.com.py Tigo En todo lo que te mueve Tienda Multimarcas Una nueva forma De caminar Con elegancia Las últimas novedades En prendas Y calzados deportivos Al mejor precio Visítanos en Ruta Mariscal Estigarribia Entre Hernandarias Y Sargento Silva San Lorenzo Hacemos envíos A todo el país Seguinos en las redes Y entérate De nuestras increíbles Promociones Ofertas especiales Y atención personalizada Para mayoristas Y revendedores A este número 0981-695-171 Con tienda Multimarcas Pisas fuerte Nuevo 4K Freestyle Ahora podés tener Tu primer Ford En cuotas De tan solo 240 dólares Con la máxima Conectividad Y seguridad De Ford Conocela Y agenda Tu test drive En Taperu Villa Llamando al 021-671-900 Con Ford Llega más lejos Las cubiertas Exbury Son sinónimo De calidad Y precios Insuperables Sin importar El tipo de camino Que recorras Exbury Tiene la cubierta ideal Para vos Para los que recorren Las rutas Transportando cargas Nuestra línea De cubiertas Para camiones Y para los que buscan Confort e innovación Una gran variedad De cubiertas De paseo Las cubiertas De tu vehículo Deben ser Exbury Elegí Exbury Y llegá más lejos Exbury En las mejores tiendas Del Paraguay Del 16 al 18 de julio Llega la feria De frutilla Al Mariscal Te esperamos De 9 a 21 horas En la planta baja Del bloque A Santa Clara Medicina Prepaga Comprometidos Con la salud Ofreciendo medicina Integral de calidad Desde hace 52 años Con servicios Que ponen la salud Y el bienestar Como centro De su actividad Gracias a su plantel De prestadores diversos Alianzas estratégicas Y un fuerte compromiso Con la medicina preventiva Santa Clara Vivamos más Seguinos en nuestras redes sociales Arroba Santa Clara Medicina Prepaga Y entérate más O llámanos Al 418-0146 Una buena salud Nos permite disfrutar De todo lo que nos gusta Tenemos una trayectoria De más de 40 años En el mercado Ofreciendo a nuestros beneficiarios Coberturas inmediatas Con servicios De última tecnología Y profesionales Altamente capacitados Nuestros planes Familiares Y corporativos Están adaptados A tus necesidades Para brindarte Un mejor estilo de vida En Reiva Medicina Prepaga Queremos cuidarte Consulta nuestros planes Al 0994-310-419 Reiva Te cuida Te duele la cabeza La espalda La garganta Con Profenol Olvidate del dolor Profenol Es ibuprofeno En cápsulas blandas Más rápido Más efectivo Y se absorbe mejor Para la fiebre O cualquier tipo de dolor Profenol Es la solución Lo mejor es Quimfa Es de venta libre En farmacias Si los síntomas persisten Consulta a su médico Si disfrutas manejando Con los cinco sentidos Forza de Petro Sur Es tu combustible Forza Está pensada Para los motores Más modernos Y diseñada Para extraer El máximo potencial De tu vehículo Para que vivas Una experiencia Única en el camino Y llegues donde quieras Cuida de tu auto Con la nafta Forza 96 Y el diésel S10 La fórmula Que te mueve Al menor precio Del mercado Y con calidad Internacional Certificada Disfrutala Solo en Petro Sur Cardinal Deportivo Número 1 En todo el país 12 horas con 43 minutos Maluje en los controles Aquí nos enviamos Un plato de ñoqui Con pollo Para el bloque Brunístico No, pero los sábados También era De los llentes A ver, acá están Los sábados ¿Cómo se llama? Ah, Ángel Rodal Ñoqui de batata Con gallina casera Qué bien se ve Qué rico Es muy rico Sí, mi mamá Hacía muy bien Sí, señor Sí, sí Hacía de batata Y de los cotes ¿Vos sabés? ¿De los cotes? El color y el gusto Y de espinaca Muy rico Eh, Chiellini ¿Viste? Con Bonucci Nosotros seguimos comiendo Pastaciuta Y ustedes Esa, ¿qué era? Es una espectacular De Bonucci Con la botella De la cerveza Y la gaseosa ¿Cómo se la tomaba toda? ¿Ustedes saben cocinar menos? Sí Sí, ¿qué pasa? Acá estamos con Johnny Por ejemplo ¿Cerrado también sabe En algún vuelta y vuelta? Sí, sí, sí Sí ¿Suelo cocinar? También, ¿no? Por supuesto Por supuesto, hermano Volta y vuelta Le ponen salsa de soja Y lo mejor Si le agregar un poquitito De De Cebolla Pero nos tiene que morir Toda tu cebolla, Federico ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Y Hay mucha gente que cocina Mucho la cebolla Y se vuelve ya ¿Para qué plato, por ejemplo? No, no Igual de vuelta Ah Le ponen salsa de soja Un poquito de limón Y ya, ya, ya está Eh, Federico La Mesa Lo que soñábamos Con una semi Entre Olimpia y Cerro Había gente extrañada Dice Saludos del Chaco Aquí hay un fideo Y una ensalada A la noche Bueno, llega a ser un Esto es un guiso Sí, qué rico, ¿eh? Chupinazo de Sorubí Saludos de San Lorenzo Miren, porque el chupín Le hace en la En la máquina Acá otro con Mirá Dos personas con chupín Uno lo hace arriba Tipo de un grill Y el otro ya en el fuego Y el otro ya en el fuego De la parilla El chupín Yo creo que sí Está muy lindo el día Para el chupín Sí, sí, sí Sol, eh, fresco Veinte grados ahora Pero con la sombra Va a ser un poco menos Eh, ay, Dios mío Bueno, hoy juega Guaraní Sí Guaraní, Gerardo Base de Guaraní, por favor Servio Rodi Ferreira Que va a debutar Con la camiseta De Guaraní De Zagero Lateral Derecho La dupla de Centrales También un debutante En esa zona Marcos Cáceres Con Roberto Fernández Y de lateral izquierdo Guillermo Benítez El extremo por derecha La defensa de vuelta, por favor Sí Rodi Ferreira Rodi Ferreira Marcos Cáceres Producto del juguero Sí Jugó bien contra la amistación Sí Pasó con Olimpia Hizo una Pretemporada excepcional Los amistosos Jugó bien con Cerro Contra Cerro Jugó Contra Cerro Sí, y contra River también Incluso llegó al gol Ojalá que se pueda Se pueda sentar Rodi Muy buen lateral derecho Y a lo mejor Guaraní Lo consolida Mucha posición Olimpia Muy poca posición Olimpia A lo mejor En términos medios Le viene bien Y el técnico Y más el técnico Exacto Él sufrió como varios chicos Que vienen del interior La falta de acompañamiento Claro Sí Y por sobre todo El acompañamiento integral ¿Qué hacer después de la práctica? ¿Qué hacer después de los partidos? ¿Se quedó solo? Vivía solo No quedarse con el celular Y te llenan de fotos ahí Cualquiera cae ahí En esas redes Temible Venía a meditar Después de un clásico perdido Por ejemplo ¿Verdad? Sí Me acuerdo Hizo muchas cosas Que llamaron la atención En aquel momento Muchos le pegan al chico Es decir A los chicos Generalizando Porque se dio Y se va a seguir dando Pero El chico no tiene la culpa Es difícil absorber Incluso Una persona adulta De repente Se encuentra así De no tener el pasaje Y Con un puñado así De dinero Ahí está el equipo General En pantalla Marcos Cáceres El primer central Roberto Fernández Guillermo Benítez De la tercera derecha ¿Qué otro central tiene Guaraní? Lo tiene a Gustavo Navarro Ah Que por fin Caló Guaraní Porque en las dos Ocasiones anteriores Incluso la primera vez Para el En la pretemporada Viene y Costa Se le dice No, andate de vuelta Intentó La segunda ya ni intentó Se quedó vuelta en River Y ahora se fue Costa Y tiene cabida en el plantel Gustavo Navarro Josué Colmán Fernández Cedrés Junto a José Florentín Los volantes de contención Y Alberto El Piru Contrera Que puede arrancar Por derecha Y Josué En el lado opuesto Y en punta Alfio Oviedo Junto a El queso Fernández Contra Cerro Arrancaron así Piru por derecha Y Josué por izquierda Tremendo De hecho que Piru Hace el primer gol El segundo gol de Guaraní Hace tirado a la derecha Mete diagonal Y patea largo Sí, ese es el equipo Que prepara Bueno Y mira vosotros de América Rubén Escobar Varios De la Cruz De la Cruz Miguel Jaqueline 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 Mencia Mencia Sí, Gustavo Mencia Gustavo Mencia Sí, Nildo Viera Junto a La Pantera Leal Medio campo Medio liviano Jorge Rojas Y el nuevo Valdés también quedó Valdés Diego Godoy Y Osuna Sí Osuna Nuevo Emiliano Osuna Osuna Sí Pero hay poca marca Yo me quedé viendo eso Cuando ustedes declaran Lo de los agueros centrales Porque después Hasta los laterales Todos son Livianos Sí, sí Los laterales De juego No, Jorge Jiménez Jorge Jiménez Vemende Sí Fuerte, duro Tiene oficio para el juego de arroces A veces se extralimita Pero definitivamente Si pone realmente este mediocampo No, aquí hay poca marca Diego Godoy es Una especie de enganche Le apunta Sí, sí, sí Este es un cuarto volante Un pido Un creador ¿Vos sabés quiénes son de América? Una pegada Muchísimos juveniles Se les fueron Están todos a prestamos en la intermedia y compañía Ortiz ha visto que se fue a Fernando Hoy, sí, jugó Debutó hoy Le ganaron tres a uno a San Lorenzo Sí, Bersat Tiene aproximadamente 15 jugadores prestados en intermedia Y jugando en un buen nivel Ayer, por ejemplo Adrián Alcaraz El centro delantero Que está jugando para Fernando de la Mora Hizo el primer gol Que finalmente terminó ganando Fernando de la Mora Esportivo San Lorenzo De los De los De los Salcedo Le ganó a domicilio Arrancó mal San Lorenzo Perdón, Gerardo Aquí nos dice alguien que va a hacer campis y el arquero Sí Que va a jugar Le Guizamón atrás ¿Él es Olimpia? José Le Guizamón, sí Le Guizamón con Jaquet Eh, puede ser Sí, por eso No, no Yo tengo mis dudas sobre este equipo Es un tentativo porque Hay que decir que últimamente se tiene poca información Y uno tiene que hurgar Tiene que asociarse con algún chico Y te En libertad, por ejemplo Que va a jugar mañana ante Guaireña En el último En el cierre de De esta primera fecha del clausura En el defensor del Chaco ante Guaireña Practica esta tarde a las dieciocho Quedan concentrados en la sede de Tuyucua Y va a ser un equipo Como solemos decir Mezclado, mixturado Bueno Está bien Vamos a estar hablando de libertad Olimpia ya se viene Vamos a hablar de las reglas Que quieren imponer en el fútbol moderno también Ayer teníamos una experiencia de ¿Cómo? Federico, Daniel ¿Cómo, cómo? Ya se fijaron en las reglas Sí, sí, claro Ayer estábamos hablando Hay algo experimental de parte de la FIFA Y eso tiene que aprobar la International War Ojo con mi amigo Juan Pimumpido Fede, Emito Saludos para Emito Está en todas las redes Estoy mirando Cardinal Deportivo Acá en el Cruce Boquerón En el Chaco Cruce Boquerón Pobrino Tis, qué lindo, che Fede, déjame soñar Con el medio campo del cerro Aquino, Fariña y Pachi Recuperando su nivel Pachi no quiere continuar más Ya quiere estar por el primer contrato Pero siempre es lo mismo Después de que otra vez No, no, pero él vence su contrato Este diciembre y se va Escucha, Juanma Porque te duele la rodilla Gallina casera con Fido Cinta Fido Cinta es el Fideo Que rico Se la acumulaba así Bueno, no sé Julio Andino Buen provecho, señor Dice A ver, vamos a abrir un poco A ver qué tiene Julio Andino Este parece que siempre mete material de Eh, archivo, ¿eh? No es como el Semidios El Semidios metía una cerveza de archivo Siempre la misma era Sí, le pillamos Sí Ah, acá hay un vacío Costilla, sal Semidio, esa bien Julio Andino que dice Johnny, Gerard y Juanma Una especie de Messi Neymar y Suárez Eh, ahí está el trío Dice Lo alaba ¿Por qué te lo digo, Johnny? Acá envían asado a las tacas Mirá que rico Asado a las tacas Con este vientito O sea, cómo se hace rápido ¿No? En Colonia Independencia Guaguirá Tallarín a la campaña Qué rico La olla es negra esa Sí, y el taller es medio quemado ¿Viste? Tiene el gusto ese Vení, pues, fue de qué esto Esto es fidido con marinera ¿Verdad, Johnny? Porque manejame el fidido Entonces, qué rico Sí Con miranera Ahí verdad que estaba almorzando Recién un asado a la olla Y vos Ahí verdad que es un tipo Muy exquisito Me entraba o será ¿Eh? ¿Asado a la olla? Sí, sí, sí Vota con hambre, ¿verdad? Sí, sí, sí ¿Eh? Venimos de una jornada No, una jornada Ayuno importante Una jornada Ayuno importante Sí, sí, sí Yo ni que El almuerzo ¿Quién tiene que contar Que comió cuatro empanadas, mano? Mira si le dice La señora No comí nada Salud Pachoquito Ramos Dice Ayer mal Lo ganaron todo Muy rápido De intermedia, Federico Espera, déjame terminar Gerardo No, pero en tanto Falta 16 fechas El menú de los chicos Y estamos todos ahí nomás Dice 16 fechas todavía faltan ¿Cuántos puntos va a sacar campeón? 100 40 puntos sacan En estos momentos Porque le ganó a la escolta 2 a 0 El general caballero De Juan León Mallorquín En la mañana de hoy A Meliano 2 a 0 El primer gol Un golazo Del argentino Guillermo Auche El segundo Lo hizo el exluqueño Alegre Amante Derlis Alegre Derlis Alegre Derlis Alegre Amante De verdad Contaba chistes Es la reivindicación De Humberto Loro Velar Que es un técnico Dicen que Trabaja muy bien Pero Nunca le fue bien En primera división Y ahora Está haciendo campaño Con el equipo De general caballero Y a propósito Creo que ibas a contar eso Guaraní se quedó Guaraní se quedó Pero digo a Meliano Acá me dicen Dos mil juegan Saguero centro Alto, fino Pero también Te metí Era bastante fino Y jugó en tres Contigo en San Lorenzo Y en Rubio Ñu Y él se va En Tacuarí Él se va Después de Colombia Duró bastante tiempo Porque él jugó en Delfín Incluso cuando nadie conocía Ojo con Meliano Que igual seguimos En ascenso directo Muy superior General Caballero Me gusta la gente Del ascenso que viene Condimentando Matambritos de cerdo Para esta noche Que rico Mirá los dientes de ajo Muy bien ¿Qué tal muchachos? Viéndole, escuchándole Siempre los sábados Éxito desde Valle Mi Provecho en un hilo blanco ¿Qué es todo? Un caldo Rico caldo Con mucho limón ¿Qué tal esto fue? De costillas Sí, muy bien Hay gente que da para hacer El asado también Los sábados al mediodía Mucha gente hace sábado al mediodía Su día libre Pues ya Viernes Es aquel clásico Ayer por ejemplo Yo pasé al mediodía Por el centro Y vos las parrillas Todas Yo por ejemplo Si me quedo un sábado en casa Hago por ejemplo Caldo Caldo de la quina Caldo de casera Porque después Viene la noche Lo complicado Y el domingo Se complica más ¿Qué hija? Tacuarita contra Argentina de Huracán Bueno Ganó Tacuarín ¿Eh? Ganó Tacuarín Carvajal Ese es el apellido El técnico de Tacuarín De nacionalidad Uruguaya Ah, mira Ya que estamos Debo hablar de Ayer Y Lapia a la playa Con ensalada No, para allá Ayer está puntero Sopa de solalinde ¿Por qué no se ha hecho la línea de Malujé? No, pero no me va a decir que no Es pecado Campeón de americanos No, no, no No, no No, ya sé Es pecado Tu billetera personal Está en todos los comercios del país Gracias a la alianza con Banco Itaú Ahora podés pagar en más de 30.000 comercios Mucho más rápido Fácil y cómodo Billetera personal Tu billetera en todos lados Bajo la tecnología IQF O congelación rápida de manera individual Las presas no se peguen entre sí Y viene con un práctico CRC Que facilita guardar lo que haya quedado del producto Filet, lomitos, tiritas y cubitos de pechuga Patitas, caderitas, alitas, muslitos de ala y pasariño Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país Pechugón, paraguayo como vos Y sponsor oficial del Albirroja Te enviaron un giro de España, Estados Unidos, Argentina, Brasil o de cualquier parte del mundo Acercate ya hasta una de las agencias de Nuestra Señora de la Asunción Agenda autorizado de Western Union Y cobralo de la manera más rápida y segura Facebook, Grupo NSA, Instagram, arroba, NSA, PY, Whatsapp Más 595-21289-1000 ¿Por qué esperar un día especial para disfrutar de la explosión de sabores de los chorizos Ochi? Estamos en un año diferente Pero donde hay Ochi hay fiesta Prueba nuestros sabores de brecina, ligeramente picantes y el cherequeso Maxi Donde hay Ochi hay fiesta Con Televisores Tokio, la pasión paraguaya alienta en todo el país En la copa de las gradas vacías, Miggy no está solo La hinchada del otro lado llena la cancha de aliento con Televisores Tokio Con el pacto de confianza NGO Internet en Paraguay está en alta Con el compromiso de satisfacción Productos de máximo lujo y estilo propio Seguinos en Instagram, arroba, Luxor.py Y en Facebook, Luxor Appliams Visita nuestra web, www.luxor-appliams.com Luxor Quality for Life Julio se viene con todo en Luminotecnia Si quieres renovar tu calefón Anticipate al frío con nuestras estufas Modernizar tu ducha O adquirir las mejores herramientas Vuelve la ventana de descuentos Aprovecha las increíbles ofertas en productos seleccionados Hasta el 31 de Julio Cuando parece que alcanzaste la cima Siempre hay un nuevo desafío por delante Lasca, innovando con productos para terapias naturales Laboratorios Lasca, 85 años Creer para crecer ¿Sabías que la marca de yogur más recordada y consumida del país es Lactolanda? Gracias a tu preferencia Lactolanda ha obtenido por séptimo año consecutivo El Top of Mind 2021 Prestigioso galardón que premia a las mejores marcas del país Cada vez que consumís un producto Lactolanda Sos parte de grandes logros Lactolanda, la marca número uno en lácteos Para esas molestias de garganta, dolor, picazón o irritación Llegó Mentolina Caramelos Conocer los sabores que alivian Menta, cherry, miel con limón y Mentolina Max Alivia tu garganta con Mentolina Caramelos Mentolina Caramelos Sabores que alivian de Laboratorios Catedral Durante todo el mes de julio Encontra precios increíbles En celulares Con cuotas desde setenta y nueve mil guaraníes Y llévate de regalo auriculares Speakers, vasos térmicos y mucho más También podés realizar tus compras hasta en dieciocho cuotas Visita una de las sucursales de Inverfin O escribinos al WhatsApp 0981-288-828 Además en redes sociales Y en www.inverfin.com.by Inverfin, hacemos de tu espacio un hogar Los programas de Master en Marketing Master en Finanzas y MBA de Initiative Escuela de Negocios Te brindan todo lo esencial para poder evolucionar Y llevar a tu empresa al siguiente nivel Solicita más información sobre los programas de maestrías de Initiative Comunicándote al 021-728-9772 O a través de las redes sociales Encontranos como Arroba Iniciative PY Iniciative Escuela de Negocios Evoluciona tu futuro Cardinal Deportivo Número 1 en todo el país Puntualmente a las 13 Saludos desde Ciudad del Este Para quedarnos fidelos de parte de Anitia Ah, un saludo para Anitia Centurión Y toda su familia Eh... Ah, no, tranquilo nomás Eh... ¿Esto qué es? ¿Qué es esto, Juanma? Arroz Con fichado ¿Verdad? Sí Arroz con... Arroz con... Sí, sí, sí Pero viste que está bien cocinado así como el fichado Sí, es como de color amarillo parece Uno, pero el otro es bien negro El otro, sí El otro es... Decime porque... Sí, yo tenía que escribir una cosa Sí, sí, sí Es Santa Rosa de la Baraguez Para esta tardecita Lengua, chorizo, misionero, tripa gorda, chinchurina Ah, que rico Ayer le hice un poquito de chinchurín Con este fresco, riquísimo, ¿eh? Riquísimo el chinchurín, el chincho Con mandioca Eh... Sí, famoso Se llama el tal de manteca No, no, no Es la mezcla ideal Y con limón Limón, sí Algunos de otros con unimiento Pero estaba muy rico igual Saludos del coronel abogado Arroz quesú Con pollo al horno Mi especialidad ¿En serio? Arroz quesú A la hora de elaborar, sí ¿Vos sabés, Félix? Al dente, al dente Hablando de arroz Al dente, al dente La vez pasada me fui a De visita a la casa familiar Y comí el arroz a la manteca ¿En serio? Comí el arroz a la manteca Acá está Johnny La especialidad, sí Dicen que no existe Sí, sí, sí No, no está bien No acordé de vos, Johnny No acordé de vos, Johnny Aquí menú pescado Menú del día Peixe Está teniendo el señor, entonces Eh... ¿Se acuerdan que Florentino dijo Que los jóvenes ya no miran fútbol? Ah, esto es por el tema de... Es cierto Tengo yo una experiencia de eso, Federico Hace reciente Un chico de nueve años Tilapia a la playa con ensalada Mira, por la Tilapia Desde Guairá, Colonia Independencia ¿Qué quiere decir el chico? Un chico de nueve años Sí Jugaba a Paraguay en la Copa América Y le pregunté ¿Viste el partido? Estuve en un shopping Y miraba de a rato Pero yo nunca voy a poder mirar Un partido de noventa minutos Y no es un chico que no le gusta el fútbol Tiene camiseta de todos los clubes Tiene botín, tiene todo Pero ¿Cómo voy a sentarme a mirar Noventa minutos? Y si sale cero a cero, me dice Entonces no le gusta el fútbol No, no, no Por eso hago esa aclaración ¿Qué hacemos, Johnny? No, no ¿Y qué hace? Y que mire, no sé Telenovella mexicana No, y eso es consecuencia de los juegos Edine, ¿y por qué decirle que mire? No, por eso Eso es consecuencia No, pero ¿Cuántos chicos hay con esa mentalidad hoy día? Y me dice Si hay goles, miro el resumen No puedo perder tiempo de noventa minutos Y si no hacen goles También hay que decir que hay Jóvenes que no escuchan a M, por ejemplo Hay compañeros que no escuchan a M Eso es criticable Pero si a vos te gusta el fútbol Y juega Está bien Yo no No, no Porque viene de Perilla Por el tema Porque Entre las cosas que quiere meter la FIFA Sí Ah Treinta Treinta minutos cada Cada tiempo Y con Este Tiempo cronometrado Como el fútbol de salón Yo suelo hacer en los partidos De De Del campeonato Y no llega a treinta nunca Veinticinco A veces veintidós A veces siento vergüenza Y no paso definitivamente Cuando en un partido No se llega a veinticinco minutos No, no Pero eso pasa mucho aquí Y en otro lado Y justamente por eso la FIFA quiere Meter Vamos a hablar en los cambios Sí Porque los chicos Están de Olimpia No, no solo los chicos Mira que yo Quiero comentar una cosa Es cuestión personal Yo veo muy pocos partidos seguidos Noventa minutos también Ahí está Cambio Cambio Me pongo a ver un poco Lo que está pasando En Pero antes Porque era Son muchos factores Lo que están mencionando ustedes El tema de un deporte Yo la otra vez por ejemplo Lo miraba Cuando vi que estaba Tom Cry En el palco Dije En el segundo tiempo Me parece que se fue ya Tom Cry Sí porque Tomaba en el palco No lo vimos al actor Yankee Que en el primer tiempo Estaba con el gol de Inglaterra Dijo Sí, la final Qué divertido esto Dijo A los dos minutos de gol de Inglaterra Se abrazaba con Beck Y después Cuando pasaba el tiempo La pelota se iba afuera Ese suspenso Ese estado de tensión Que había en las tribunas No lo va a entender Tom Cry Entonces Yo creo que se habrá tomado un taxi Pidió un taxi Y se fue a otro lado Yo entendería Eso Se fue a vivir la noche de Londres Domingo Tranquilo Que no sea amante del fútbol Pero vos mirá un partido Johnny 90 minutos Fuera de broma Yo mirá que Por ejemplo La otra vez Si no estaba trabajando Yo iba a mirar Brasil-Argentina 90 minutos Por lo que significaba Por la tensión final Pero Debo admitir Que en algunos partidos En la primera ronda No, no, no No lo vi No Hoy por ejemplo Vos tenés Dani En el cable Tenés compañeros Y capaz que hagamos mal Porque van a decir La puta Tendría que mirar todos los partidos No Pero Son tantos los partidos De hecho Esta semana estaba hablando con Dani Transmitimos Cuatro partidos en cinco días Transmitimos Más lo que tenemos que ver Vos por ejemplo Vos tenés SportsCenter Que hoy da De Muchas veces De los fines de semana Desde las tres de la tarde Hasta las ocho de la noche Al cual ya no se porora Con los títulos Y vos En vez del partido De repente agarraste Y Claro Y pillaste ahí Y ve el compacto Y ya está Que bueno Es el tema de la emoción Antes de De estar frente al Por más que sea un pobre Esperar Me parece Y eso tiene que ver Con el tema de la televisación Dicen los chicos Pero muchos que ya no somos chicos También dejamos mirar fútbol como antes Por eso Yo era el que me levantaba a ver PSN Fútbol italiano El fútbol español Miramos que era nueve Y miramos cualquier partido Que daba Pero era una oferta diferente Y ni hablar fútbol argentino Por eso Sábado a la noche Cambió en el domingo Cambió muchísimo Entonces hoy no No es lo mismo Yo en otro tiempo Te devoraba el acento argentino Pero de comienzo a fin Hoy día no Claro no Veo después del El compacto Ni el fútbol argentino Ayer por ejemplo Hizo un gol Este De El que tiene Camiseta guaraní El que está Ahí cerca De Un tradicional De la B Brown El alminante Brown De media cancha De tiro libre Lo venía reloqueando Al arqueo Se ve que Se jugaba adelantado Y el tiro libre Le pega desde la media cancha Desde el círculo central Bueno Esa cosa la ves después De la relación Claro Ahí está Primer Primer cambio Terminó un a cero Primer cambio Treinta minutos Por tiempo Cronometrado ¿Verdad? Yo no creo que eso Sea tan posible No, no Pero vamos a hablar No, no, no ¿Qué piensan por ejemplo de eso? Ya está ya Tipo básquet Tipo fútbol Tipo fútbol Se para Falta Se para Cualquier incidencia Que pare La pelota Movimiento Se para Cronómetro Y tiene que ser Treinta Treinta Entonces el partido Va a ser más largo De lo que suele ser Normalmente Los laterales Van a ser muy Mucho más provechosos Y los laterales Con el pie No, no Pero para ir Juanma Vamos en Desordenar Ella lleva los laterales Con el pie Está parando Treinta 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 Juanma Claro Por eso para ir Paso a paso ¿Sabes por qué no creo? Porque por ejemplo Para hacer tipo un ratio Suponiendo que un partido Dura noventa minutos Más o menos es Cincuenta minutos De tiempo muerto Y cuarenta es lo que se juega En un partido normal Entonces O sea En este Fútbol Que cada vez cuesta Más concentrarse Noventa minutos Se juega Veinte Veinte Pelotas En movimiento O sea Si se llega a jugar Treinta Treinta Aleluya Imagínate un partido Imagínate un partido Como la final Brasil-Argentina Primer tiempo Donde cada Un minuto había una falta Claro Por eso Y en el segundo tiempo Que se pare Cuarenta y un faltas Contabilizamos Que se pare Cuarenta y un faltas Hubo en la final Diecinueve Veintidós Me acuerdo bien Veintidós de Brasil Y diecinueve de Argentina Imagínate Y ahí nos entran Por ejemplo Los off-site O sea Porque Mucha gente Cuando cuento esto Va a decir En serio Tanto tiempo Tanto tiempo Se pierde Sí En un partido Normal se juegan Cuarenta minutos ¿Sí? ¿No dice que Elisondo Fetejaba No se juega Diecisiete Veinte Veinte No Aquí es Claro Elisondo La primera Alejandro Domínguez Como presidente De la PS Alejandro Domínguez Ese era su Y ponía Bundesliga Tal y tal Y fútbol para Valle Tal y tal Por eso Si se llega a jugar Treinta Treinta Cronometrados El básquet Dura cuarenta y ocho Minutos cronometrados Y dura casi dos horas Imagínate Acá van a venir El fútbol de salón Veinte minutos Y te dura Una etapa ¿Y cómo haces televisivamente Con los espacios? No, no, por eso Yo tengo Pero Al ser O sea, es como que Al ser una cuestión juvenil Le van a decir Muchachos Este es un experimento Traten de Si vos me decías Que iba a ser veinte Veinte Capaz iba a ser más Pero bueno Con eso llegamos a cuarenta y cinco A lo mejor Daniel Con veinte Es que Pues yo te digo Es que ahora mismo En un partido normal Si hace el tema De cronometrado Porque hoy La data te da Tiempo jugado Y tiempo muerto Siempre el ratio es Cincuenta muertos Y cuarenta jugados Entonces si vos Dividís eso Es En un tiempo Se juegan veinte minutos Y veinticinco Es lo que se para Entonces lo que ellos Quieren buscar Es bueno Eliminemos el tema Del parado Y agarremos Pero Pero No No correrá Yo pongo fuerte la TV Y cada vez que hay jugadas Peligrosas de gol No más veo Salvo que tengan Juego en mi equipo Y sí Suele pasar eso Lo tiene como una radio Sí Y está mirada En cualquier otra cosa Segundo ítem Dani Vamos con las tarjetas Vale Tarjeta amarilla Cinco minutos afuera Como en el handball Vos ayer le dijiste Que a vos no te gustaba Eso No yo decía que O era improbable No yo dije que Puedes definir partidos Porque Si un árbitro Te Poner en el nivel Que están ahora Anotados Final de copa Te manda Al mismo tiempo Al lateral derecho Y al primer central El otro equipo Te puede avasallar Y hay arbitrajes Tan malos No Hay arbitrajes Tan malos Que entonces Puede ser una llave Más como para que Algunos partidos Se desnivelen El tema de Te amoneto Uno por la falta Y dos porque Me protestaron mal Y se van Y te voy a quedar con ocho Y te hacen dos goles Y chao Que te toque No voy a nombrarlo Porque ya se retiró Un árbitro Que decía Ambo a tarjeta amarilla Paideta Antonio Castelli No El pantalón Y hay muchos Ambo a tarjeta amarilla Paideta No claro No no Pero está bien Está bien nombrarlo Le sacan la tarjeta amarilla Al arquero Si buena pregunta ¿Verdad? Va a ser la Gran Enzo Pérez Sí Yo creo que ahí Lo van a proteger Pero a mí De todas Esa es la más revolucionaria Desde la parte disciplinaria ¿Por qué? Porque Si ocurre el tema Ese que citabas Que ocurre en el rugby También ocurre en el hockey En el hockey Sobre hielo Por ejemplo En la NHL Se llama luego Ese periodo El power play Un deporte De mucho contacto Nosotros no encontramos Tarjeteros rojos ¿Por qué? Porque sabemos lo que significa Una tarjeta roja Si tenemos a los de la amarilla Día Ibar Claro Entonces Día Ibar Uno de los máximos En toda su carrera Por eso tanto había extrañado A que ya que impulsó a Tevez Y a A Medel Y a Messi Y a Medel Sí Porque él fue un eterno De Día amarilla A una roja Claro Entonces Y cuántas veces Por partido Y cuántas veces vimos Árbitros que son muy Rápidos con la amarilla Pero después nunca te muestran La segunda Y nosotros mismos Tenemos el chip Porque yo Soy la idea Una segunda amarilla No se puede jugar Como una primera amarilla Esto sí va a ser Muy revolucionario Porque te afecta Y volvemos al partido De la Copa América De la semana pasada Argentina utilizó El recurso De la tarjeta amarilla Para frenar a Neymar Cuando Los Chelsea Se ha amonestado Y Pared Ya estaba amonestado Pared Que debió Inclusive ser amonestado Un poquito antes Como Fred También correctamente Fue amonestado A los 30 segundos ¿Qué hace Caloni? Llama a Guido Rodríguez Y a otros Para que entren Para que sean amonestados O sea La vez pasada Y acá decíamos Salazar Pudo haber sido Amonestado Pero Él se tiraba Como se tiraba Porque sabía Que tenía una bala más El tema de la amarilla Ahora Si tenemos jugado Como Patrick Esos 5 minutos Pueden ser letales O sea Yo creo que Eso es porque Ahora están viendo El famoso Echa la ley Echa la trampa De que Se va institucionalizando La falta táctica Pero no es la falta táctica Inocente De otras épocas Para cortar una contra Sino que dicen Neymar Este es distinto Muchachos Vayan a cazarlo Y nadie te echa Por una primera Salvo que Vas a agredir Entonces Como que Ahora Como marcarías En una situación así Yo lo que creo que Sabes que En otro tiempo El fútbol paraguayo Tenía Zagueros especialistas Hoy día Hay que hurgar un poquito A ver si No Hoy hacen La primera pelota Que va a buscar El delantero rival Lo mide Y no se acerca Y no se acerca Nunca más Salazar hizo Contra En la primera jugada A los 20 segundos A Patrick Bienvenido Apareció Hasta los 65 Y Freddy Para hacer una final Fue molestado Antes de los dos minutos En Brasil Yo lo que iba Que ahora se utiliza Mucho lo que estaba mencionando ¿Cuántas veces vimos Por ejemplo En su mejor momento A Franquito A Sosita En su mejor momento Olimpia Cuando arrancaba El Chico Díaz Se turnaba El que no tenía Amarillo Para pegarle Entonces le pegaba El que no tenía Amarillo Y aquí En la apertura Entonces le daban todo Y al estilo Casa de Argentina Era otra vez ¿Verdad? Yo como siempre Soy desconfiado Del árbitro Porque el árbitro Puede inventar Un amarillango Aquí en el momento Y nadie le va a decir nada Puede siempre Hacer palabra Contra palabra Y eso puede llamar A suficacia Yo tampoco creo Que corra eso Por lo que vos decís O sea De todas esas reglas Que ahora estamos viendo En la segunda Esa es la que más Dolores de cabeza Le va a generar a todos Es un poco lo que Bruno Planteó durante la semana Che que casi metemos Muchísimas cosas Sabes que ya estamos Los complicados Con esto Totalmente Es una complicación Sí entonces Vamos a No sé Vamos a tratar de Metamos ¿Sabes qué? Hasta me parece más Que inventen Entre comillas Otra cuestión Que darle Otro uso A una tarjeta Ya muy establecida Como la tarjeta amarilla Totalmente Terminamos el saludo Antonio diríamos Faría Ah me retribuyo Acá hay fieles Un abrazo Sí El otro punto Los cambios Indiscriminados Eso Eso que conlleva Que va a ser Como en el basquet O el rugby Que vos podés salir Y después volver a entrar Que vos le diste más acabadamente Eso Sí ¿Puede ser así? Claro porque creo que Creo que había Dos teorías ¿No? De que Vos sabés que ahora A mí me cuesta Retornar al fútbol paraguayo Y ayer cuando veía El Verti hace tres De una Sí Y yo decía Bueno Esta es la primera No Después de los treinta Seguridad Solamente tres Quedó todo su cambio Sí Porque digo esto O sea Porque muchos dicen Ah ilimitado Pasar de tres así Y sí A veces vos decís Hoy en día Si lleva al banco Doce jugadores ¿Por qué no? Pero estaba después La otra era Sale y entra Yo preferiría que sea Ilimitado en el tema De la cantidad de cambios No eso de que el que sale Puede entrar Porque eso sí me parece Que baje Desvirtúa totalmente ¿Sabes lo que pasa Gerardo? Porque si por un lado Esto es Busquemos La dinámica Busquemos agilizar Eso de que Entra Sale Vuelve a entrar Yo creo que va a desordenar Mucho lo que es Yo hasta preferiría que digan Ya vamos a meter siete cambios Porque o sea que Hoy El tema de hacer cinco cambios En un fútbol de elite Se demostró que está bien Sí Desde la Eurocopa Hasta lo que vimos En el partido más Modesto de la eliminatoria Está bien ¿Sabes qué lo criticaba Federico? Es que el tiempo O la cantidad de No porque se respete eso Porque ¿Qué pasa? Yo hago Mi primer cambio Uno Después hago Dos y dos Y el tiempo que perdemos En esos dos cambios Es eterno Que entra el uno Que no Llama Le dicen No, no, no Era ese Y ahí te perdimos fácilmente Un minuto y medio Pero ayer se hizo bastante Ayer Los cambios masivos Y la otra vez En los partidos que vimos Se hicieron bastante rápido Los cambios Es que Me acuerdo Verizzo con Cinco pariatorios Verizzo contra Venezuela Contra Venezuela Metió A todos los centrales Que ya en el banco Le metió para defender La última pelota Y te da ese beneficio De ser mucho más táctico Más específico El cambio La otra vez Olimpia hizo dos Andanadas de cambio también En dos set Liquidó los cinco Sí, sí, sí En el primero Donde entraron Roque Y Ramón Camacho Roque y Sosa Sí, y después entraron Camacho Jordan Y Luis Fernando Así es O sea Fíjate cuando Tenés la lectura correcta Mira Que contrates Con el Olimpia De cuando No entraba Borro Rodrigo Derli Y fue contra Inter Claro Pero fíjate cuando Tenían la lectura Tan clara En dos momentos Los cinco cambios O sea Yo lo que te digo Johnny Eso que va a apuntar Que es correcto Es algo que se puede pulir Pero No es que Yo en ningún partido Sentí un Qué tedioso Diez cambios Es más En la Euro Muchísimos partidos Fueron en la larga Y en la larga Te daban un sexto cambio Lo que lo contó Para anotar Un poco Nos fue Claro A nosotros capaz Cuando la televisión No nos da la perspectiva A la televisión se le pierden Más en la Copa América Brasil Que fue una muy mala televisación Claro Se perdieron mucho Acá me te le cuento Es que para eso Preocupado No, no, no Pero por No me llaman Es mucho mejor Que envíen por mensaje Antes de llamarte Sí, por mensaje Porque si no La llamada dura 10 minutos Sí, por mensaje Pero para cerrar Pero estamos ahí Yo anuncio el cambio Claro, pero yo sé Que vuelva a entrar El que salió A mí no me cierra Porque, ¿sabes qué? Entonces Relativizas el cambio Claro Se entiende O sea Vos tomás una decisión De Johnny González El titular Y está jugando tan mal Que salió Perfecto Pero Muy táctico Uy, lo saqué Para que se enfríe Después Va a ser como en el básquet ¿Verdad? Y por eso Yo creo que Hay dos tiros Es que ir a seguir Y meter al más alto Y después Lo sacaba de vuelta Y una cosa así Milanesa Milanesa La lapolitana Con ensalada Mi querido Juanma Rico, rico Y acá Cerdo al horno Tengo que cumplir Porque una vez Que se llamó a concurso A esto Cerdo al horno Con arroz Y mandioquita Vamos a ir a la pausa Me gustaría saber La edad De estos señores Que están implementando El cambio O estos cambios No, no, pero no Mirá Mi sobrino de 14 años A lo mejor Que están por retirarse Y quieren dejar una marca No, mi sobrino De 14 años Solo soltó su celular Durante la definición de penales En el partido Paraguay Contra Perú Y cuando terminó el partido Se pasó compartiendo Un video de Gómez Pulsado Desafiándole mano a mano Al árbitro Y bueno Y ese es el nuevo fútbol El nuevo espectador El que te envía la foto ahí Ni también al partido Pero te envía la foto De si Fosso hay o no Si tocó en la mano A lo que preguntaba Johnny El encargado De todo esto De Arsene Wenger Pero abajo Están muchos Por eso se acuerdan Cuando decían Eh, mira Por lo que dijo Buban Que dijo Van Basten Todo esto De buscándole la vuelta O sea No se puede decir Que el tipo La que se armó En la actividad polémica De Miones Seguramente El que implementa Este es el que nunca jugó Todo lo contrario Lo que jugaron Y algo dejaron Son los que están juntos A también los expertos En el tema El testimonio Que leía recién Federico Seguimos porque hay más Eh, antes de la pausa Malú que permitime Un mini examen A los invitados A la mesa de Sopper Sábado Eh, un cambio En la regla Gerardo En los últimos 30 años Yo tengo una El arquero Que no puede agarrar El paso del arquero Sí Eso sí, muy bien Eso fue después de Italia 90 Muy bien, muy bien Juanma Estupendo Juanma Estupendo Eso yo también tenía Eh, Johnny Eso también yo tenía Que el arquero Ya no, no, no Puedo tocar con la mano Sí Después también Sí Otro cambio importante Fueron los tres puntos Los tres puntos Que eran algunos lugares Nada más También fue después de Italia 90 Después de Italia 90 Y después quedó ya Como una cosa establecida Para todo el mundo Y los cinco cambios Sigue siendo experimental Y los cambios también Sí Por tema pandemia Pero capaz que ya Pero ya está Ya está quedando ¿Sabes que lo de los cinco cambios Experimental Es como el tema de las vacunas Sí Todas las vacunas Son de uso de emergencia No es de uso común Pero bueno Todos los países Porque en la Argentina En el fútbol argentino Actualmente Meten los cinco cambios El nuestro No se permitió Se estudió en su momento Y mucho Este Creo que se llevó a votación Incluso Acá hay un poco Van con sorprendente hermano Lo te digo Mira Aquí mandan Los chicos Muchos técnicos Y es el tema Creo que Garnero Por ejemplo Estaba a favor de los cinco cambios Garnero 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 No, no El primer presidente Que estaba a favor Era Marco Trobato Y aquel ya lo habíamos Claro Claro O sea Con el tema Una cuestión lógica El que tiene el plantel Más frondoso Se ha beneficiado Con la mayor cantidad De cambios Por eso te hablaba De un fútbol de elite Pero como decía Johnny Acá es la inversa El parámetro Es de los chicos Porque los chicos Nos quieren mejorar Y es como que Yo te quiero igualar Es la de Yo te llevo a mi cancha Que tiene hoyos Porque yo no quiero jugar En el tema de la velocidad Más allá de que Federico Dijo el tema De los invitados De la mesa Sí, no, no Yo ya hice un examen Pero ¿sabes a qué voy? Que no hubo tantos cambios ¿Sabes el último que cambió? Otro fue uno que fracasó Que fue el tema De cobrarle los 6 segundos Al arquero Sí Eso sigue vigente Pero nadie deje No, no Y por eso fracasó Al uno que se lo cobramos Fue Gatito Ferran En cancha de libertad Carlos Amarilla Un partido De cobrarle los 6 segundos Y otro caso Por ejemplo Los arqueros cuando sacan Siempre sacan Sacan la mano Cuando sacan Este El saque Y salen Siempre la pelota Sale del área Cuando Claro ya la tiene Pero eso Eso no se cobra Más después otro Dani No Yo he visto Que terminó un gol En un partido Pero casi nadie lo cobra Nadie lo cobra Por eso Como que pasó ¿Sabes lo que cambió Ahora hace Meses? Y sí para mí Repercuten Notablemente El tema Es que ya no tenés Que tu compañero No tiene que estar Fuera del área Para recibirlo Eso cambia Notablemente Es que Eso ha permitido El tema de la salida O sea Eso de que vos colocás Para el saque de meta Y el zaguero Puede estar A 100 centímetros Esa es una Que cuántas veces Se le cobraba Falta técnica Esa es de las últimas Innovaciones Para mí esa es la última Porque lo que contaban Esa ya es muy vieja Pero la última Que está cambiando La dinámica Es Si yo tengo Buenos O sea Pongo a tres Y Y Sago jugando Cuando antes me obligaban Esa también Era Esperamos Esta regla Perjudica al que quiere Jugar la pelota Se entiende Entonces Y en otro tiempo Por ejemplo No se veía Jugadores Muchos jugadores Acalambrados Cuando el partido Se está yendo Ahora se ve seguido Incluso En Europa En cada fútbol Los jugadores Acalambrados Es por la Dinámica que le imprimen En otro tiempo No Eran más pausados Más pensados Hoy no Hoy es A 90 A 100 por hora Gracias Alfredo Parodi Por los conceptos Está disfrutando mucho El programa Dice Después está El pase atrás Larguero Cada vez se cobra menos También Porque cada vez Queda más como circunstancia De juego Antes cualquier pase atrás Ya te cobraban Ahora ni protestan Nos trae vivo Un partido De lo que transmitimos Donde hay un pase De costado Delibrado Que me parece que fue Olimpia Que Aguilar agarra Y en otro momento Iban a protestar Pero siga, siga El luto siguió Los brasileños Ni protestaron Porque fue un pase Fue del lateral De Salazar Sobre el arco de España Estaba apurado Porque lo presionaban Bum, hizo así Y agarró el arco de la mano Y el fútbol siguió Eso se cobra cada vez menos También Que fue en un momento Pero Ahí 6 segundos nunca Que sigue vigente El 6 segundos nunca Nunca Por eso digo En los últimos 40 años Hay muy pocos cambios Muy pocos cambios Sustanciales Como son estos Los que vamos a seguir hablando Ya está Johnny Con Olimpia también Por supuesto ¿Qué otros cambios nos quedan Dani? Y los tres cambios Y el lateral El lateral con el pie Ah, el lateral con el pie El lateral con el pie Ah, y el corner El tiro de esquina Que yo puedo poner ahí Y puedo salir jugando yo Tranquilamente No hace falta que El lateral también Toque con un compañero No hace falta Exactamente Yo creo que en ese tema Del lateral Van a tener que Porque Es el famoso Por querer solucionar algo Puedo Empeorar Con el tema Del remedio Peor que la enfermedad ¿Por qué? Porque si el norte es Agilicemos El tiempo Y Yo puedo jugar con el pie Pueden haber equipos Que digan Todo lo contrario No Un lateral para mí Es una pelota parada Tipo tiro libre O sea Voy a demorar más ¿Se entiende? O sea Si yo lo que quiero es Jugar rápido Entonces Vos Lateral izquierdo Lateral derecho O el famoso volante Que consigue el lateral Y al ser lateral Yo espero que venga Miguel Zambullo Pablo Mesa O ayer Coyote Rodríguez O Beto Espinolante Que te agarra Beto Espinolante Claro O sea Pierde 10 días Para tirar un lateral No, pero Para la llegada Por eso les hablaba Del tema del tiempo perdido Fíjense nomás En la mecánica De un lateral El lateral casi siempre En función ofensiva Consigue No el lateral Sino un volante O un puntero El lateral Entonces Que ese ya va Otra vez En posición de recepción Y viene El lateral Que estaba A 60 metros Entonces Dice Che, acá estamos Perdiendo mucho tiempo Que ese volante Que consiguió Que Claudio Aquino Pachica Rizzo Que consiguió el lateral Juegue nomás Él Saliendo con la pelota Ahora Eso va a agilizar Pero si Ese mismo jugador Dice Lateral Voy a traerle a Coyote Para que mete Y voy a pedirle A Del Valle A Pulpito A Patiño Para que vaya Yo voy a demorar Aún más Y voy a convertir Un juego Que debe ser Fluido En un festín De pelota parada Por eso yo creo Que allí debe haber Porque puede ser Pero que le conviene Al equipo Que no tiene Juego fluido Si yo enfrento Al City Por ejemplo Si yo en un equipo En mitad de tabla inglesa Voy a meter a los centrales Y voy a tirarla directa Al área A ver si puedo sacar Partido de ahí Una recordación Vos seguro Te acordás De este detalle En el 84 Es donde Independiente Le eliminó a Olimpia La doble visera Olimpia Olimpia tiene un lateral En el medio campo En ataque Tiene un lateral Y Krauseman Se le echó mucho La culpa a Krauseman Era lateral ligero Y Gota Lavera Le dice Espera Espera Tómate todo el tiempo Y el rubio De este cordobés Se apura Se apura El partido 2 a 2 Le clasificó a Olimpia Y no le hizo caso Nunca Pierden la pelota Pelota Arbocha Barberón 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 El equipo que Tenía mucha velocidad El roba la pelota En la zona Defensiva Independiente Le da pase a Bocchini Bocchini a Barberón Barberón Y el centro Y Bufarini Minuto 90 Por otro lado Yo le entiendo También a los laterales Que no se apuren Que se tomen Todo el tiempo Para que respire Para que tenga Una visión También hay equipos Que no saben Que hacer con un lateral Hay equipos Para los laterales Especialmente Defensivos Es un problema Porque los compañeros Se ponen atrás De la marca El otro equipo Te domina Entonces es casi Una pérdida permanente De la pelota ¿Verdad? En voz de Vete Sí Saludos de Brasil Al señor Chana Federico Arroz con Marinera En Brasil Lani Ángel Rodas Dice La pelota atrás Se introdujo En los Juegos Olímpicos En 92 Me acuerdo Porque para hoy Participó Que fue después De Italia 90 Exactamente Tres puntos Empezó la temporada 94-95 Pero en Italia Se adelantaron un año En Argentina En realidad 89 Hubo tres puntos Pero Estaba para el mundial De la oportunidad De los penales Sí Era o penales Si vos ganabas por penales Después de matar Eran dos puntos Y si vos ganabas En los 90 Eran tres puntos Y los Yankees también Y acá Quisieron a ti meter En los 90 96 o 97 Sí Yo recuerdo Recuerdo las definiciones Cuando ayer Estaban en primera Y siempre ayer Terminaban en penales Y lo que ustedes mencionan Porque vi que Se instaló esto Es más Ningún equipo Que haya ganado el sorteo Eligió patear Después Sí Por eso la FIFA Fíjalo el tema Ahora Puso el tema Del tipo El tiebreaker En el tenis El modelo ABA A, B, B, A No corrió Se había implementado No corrió O sea Ahí tenés un ejemplo De Esto se experimenta Y dicen No, no, ¿sabes qué? Pero La vez pasada Justo Fiqué cuando Quedó eliminado España Dice A mí me gustaría El ABA ¿Verdad? Pero voy nomás O sea que Hay muchos experimentos Y aparte El sistema metía Mucha confusión Debe ser No, pero Pero por eso Vamos al tema Confusión Contra Justicia deportiva O equidad Lo que entendieron Es que El El beneficio Era menor A lo que era La confusión Porque si vos decís Mira, la confusión Es chiquita Pero el beneficio Es enorme No, pero yo digo El beneficio No es común Pero por eso Ahora Fíjate que por eso Ahora ya Todos eligen Patear primero Sí Igual creo que Creo que el único Que pateando primero Quedó fuera Fue Fue Paraguay Ahí está Ah, ahí está Sí Después creo que Ganaron todos Bueno Bueno, tengo dos saludos Para ir a la pausa Saludo a Amalia Castillo La voz más dulce De la radio Mirá, Amalia Castillo Es cierto Y después dice Saludo al mejor arquero Amateur de Paraguay No Vamos a la pausa La pausa Maluje Maluje Yo tengo una pregunta Con todo esto Si es el único deporte Que siempre está tratando De cambiar su regla No No, no, no Mucha y no hay 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 En la década del 80 Cuando aparece el Cosmos Por ejemplo Ellos quisieron Meter ese atractivo Los penales Los penales Los penales raros Inventados Había que hacer correr La pelota De la media Cuando aparece Ni expidiente La díaz Aquí nosotros La liga Definíamos los empates Con tanda de penales No le decimos eso Pero eso es Eso es No es implementar algo nuevo Sino que es Darle Claro, o sea Agarrar un recurso Para decir Vamos a darle un atractivo Para que la gente venga Porque va a haber Había unos partidos Que hacía frío Y la gente se iba allá No En esa época Comenzamos recién Y hacíamos Cobertura En los partidos Más discretos O sea No estábamos los partidos Todos Estábamos los partidos Que En colegiales Claro, en colegiales Por ejemplo Caía la noche Una vez me tocó hacer En la cancha Tempeter Y yo transmitía Desde la camioneta De Radio Nacional Con la radio Y justo la camioneta Estaba detrás del arco Y vos sabés que Fueron tan larga La tanda Fue un Tempeter Contra la libertad Que iba a descender Ese año de libertad Perdido por penales de libertad Y fue tan larga Que me dejaron a mí Y yo le metí a tiempo Relato con la radio La camioneta Pero Era algo que Si no era un partido importante No tenía ningún sentido No tenía ningún sentido Porque No le interesaba a nadie Un punto Dos puntos Era una cosa Que no tenía ningún sentido Y por suerte Fue De muy despedida Por eso hay que hacer bien A ese testimonio Que leía Del Ollente De su hijo De su sobrino Si por allí Algún genio cree que Ah Los chicos de hoy Ven Tanda de penales Vamos a meter Tanda de penales Porque van a quedarse A ver la tanda de penales No hermano No es la tanda de penales Era la tanda de penales De Paraguay Contra Perú Era la tanda de penales De Italia Contra Inglaterra Se entiende Porque acá muchas veces Cuando se quiere implementar Y se hace mal Se quedan con La cáscara Y no el producto Porque No es que la tanda de penales Sea Atractiva Sino Quienes son Los que suelen llegar A esa tanda de penales General contaba El tema del niño Por eso hay muchas cosas Porque acá No Johnny Pero este chico Juega al fútbol ¿Quién es por eso? A tu niño de nueve años No pero Tendrías que mirar fútbol Para aprender alguna técnica También Por lo menos Si a mí me gusta la música Debía mirar un Concierto Él se va a la escuela De fútbol Todo todo Pero No le aburren No le pido Que mire Sol 12 Por ejemplo Ahí entendería Que vea la última parte Pero está jugando Paraguay Se supone Pero hoy en día Lateral a la arquera El arquero no puede agarrar Más con las manos laterales Bien 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 Solo para Cristian Silva Claro Esa fue El arquero no puede agarrar Más el lateral Y el otro El movimiento del medio campo Si la verdad Una vez se comió En Copa América Se implementaba recién Le dan el lateral Y le agarran con la mano Y con el medio libre No pero a lo que preguntaba La Copa América de Bolivia Si a lo que preguntaba Juanma Si el fútbol Es el que menos ha cambiado En la historia De todos los deportes Si Ese es el tema Por eso No se quiere Por eso el bar Ya que estamos en televisión Bueno tranquilo Me preocupa el chico Este de nueve años No va a llegar Pausa por favor 13.35 La verdad es una realidad Lécteos la fortuna Te invita a conocer Su más variada línea De productos Leche entera Descremada Lécteos Quesos Dulces de leche Crema de leche Para todo lo que hagas Elegí el sabor inconfundible De Lécteos la fortuna Búscalos en tu punto de venta Más cercano Lécteos la fortuna Una industria familiar Por todo el mes de julio Ideza te trae Una imperdible oportunidad Donde puedes obtener Hasta el 100% De descuento En los intereses De tus cuotas No dejes pasar Esta excelente oportunidad De ponerte al día Para más info Comunicate con nosotros Al WhatsApp 0972-413100 O al 021-413000 Descargando nuestra app Ideza Redes sociales O www.idesa.com.py Ideza Máximo respaldo A su inversión Y Ropar Es el principal proveedor De materiales Siderúrgicos Del país Y por eso Ahora somos importadores De ángulos Plancholas Y perfiles En todas las medidas Avenida Próceres De Mayo 805 Casitalia Teléfono 228-94 La mejor cobertura médica Del Paraguay Para que viva intensamente Fleming Medicina prepaga En Fleming Desarrollamos planes Que se adaptan A sus necesidades Y posibilidades Asistencia A las 24 horas Cobertura médica En los mejores sanatorios Del país Llame ahora Al 021-729-6060 Fleming Medicina prepaga Viva intensamente Dedicale más tiempo A papá De las cosas rápidas Nos encargamos Nosotros Financiera Paraguayo Japonesa Teléfono 416-45-00 Cada día Los dispositivos Electrónicos Requieren de más energía Por eso Duracell Viene nueva Y mejorada Preocúpate menos Por quedarte sin energía Y usa tus dispositivos Por más tiempo Que es lo que más te interesa Duracell Dura más Mucho más Sabías que si te pasas A claro Con el plan de 3 GB Te quedas solo En 44.000 guaraníes Hacelo ahora Y pagas 60% menos En tu plan Por 18 meses Contra Está llamando al 021-417-8000 Internet cambio Cambiata Claro Chevrolet De Joy Llegó la hora De tener el auto Que vos siempre quisiste Con el nuevo Onyx Joy Ahora Con cámara De retroceso Y pantalla Touch Tenés toda la seguridad Comfort Y economía Que tu día a día Necesita Con un motor 1.0 Preparado Para llevarte A donde quieras Con un increíble Rendimiento Maneja el auto Que todo el mundo Va a querer tener Joy Chevrolet Encontrar nuevos caminos Cerámica Itagua Su casa Para toda la vida Con los mejores materiales Desde el piso Hasta el techo Solo De Cerámica Itagua Celular 0982-104-287 0982-104-216 021-607-151 Cerámica Itagua SA Calidad y Repetible Seguinos también En Instagram Si quieres dinero Al instante y en efectivo Vení a Casa Rosada Tenemos cuatro locales Para brindarte la solución Que más te conviene Más dinero Más beneficios Compra Venta de nuevos y usados Sede central Sucursal San Lorenzo Sucursal Cuatro Mojones Y sucursal Mariano Roque Alonso Casa Rosada Teléfono 0981-129-900 Casa Rosada Cien años de familia Cien años de servicio Casa Marco Para su cristal templado Templex Sesenta años en el mercado Con cuatro fábricas Seis centros de atención Casa Marco Pasión por la calidad Teléfonos 021-500-6-104 0228-632-490 Seguinos en el Facebook De los creadores de los packs Ron Cola Y Fresh Coco Presentamos el nuevo pack 14 Ron 14 Limón Con Néctar De Mburucuya Frutica La más fresca combinación Del Ron 14 Limón Y la fruta de la pasión El Mburucuya El sabor de la fruta Se disfruta mejor Con jugo natural Es muy fácil de preparar Y un pack Te rinde hasta 10 cócteles Pack de Ron 14 Limón Con Néctar Mburucuya La combinación natural Cardinal Deportivo Número uno En todo el país Sí Trece con treinta y nueve Saludos para Ulises Lezcano Aquí no Que es un hombre de fútbol Preparador de arquero De diferentes Tiene una academia No sé si Sí Me pone ¿Qué tal? Estoy escuchando Soy un enfermo de AM Y mi hijo de cuatro años Prefiere Mil veces más Cualquier partido de intermedia Que esté transmitiendo A los dibujitos Muy bien Es lo que le he inculcado también Brillante Mi viejo era otro enfermo Y por eso supongo Salía así Y sí Tiene mucho que ver también Con el tema de En otro caso por ejemplo Nuestros hijos Bueno acá tenemos casi todo hija ¿Verdad? Hijas Eh Dani tiene hijos Pero nuestros hijos No están por ejemplo Cuando ahí dan el partido Porque nosotros estamos acá No estamos al lado de nuestros hijos Vos sabés que esa es Eh Una intriga que tengo yo Porque sí Yo soy futbolero Y sí Pero mi hijo se queda con su mamá ¿Te salió hinchas de otro club? No No Pero no es eso A nosotros nuestro papá Nos llevaba a la cancha Alguno habrá tenido Habrá tenido al tío Que le llevaba a la cancha Pero nosotros no podemos cumplir ese rol No No Ah no sé Que le llevan Pero no puede Cuando hay cancha No puede llevar un nene Cinco horas antes Porque vos te vayas a trabajar Cinco horas antes Y tenerlo ahí Hasta después de dos horas Después del partido Tiene un presupuesto Es medio costingado Sí Come come Pero verdad que sí No se da No se da la situación Que nosotros Nos sentemos al lado Del ¿Qué tiene de cerro Juanma? Acá emitió un comunicado Con relación a La vuelta de los aficionados A los estadios Ah no me digas Y el plan piloto Contempla La inscripción De los hinchas Y ¿Enero vacunado? ¿Enero vacunado? Claro Pero no necesariamente Que sea hincha del club O sea La inscripción es abierta Y quiere inscribirse Se inscribe Y quiere haber Libertad Cerro Si soy hincha guaraní Y te pueden inscribir Es que inscribe Y con relación a eso ¿Y qué dice? Porque hay que Olimpia por ejemplo Va a priorizar el sucio No Y es lo que pide cerro O sea Vuelta Claro Eso es lo que hay que entender Porque esta es una organización Del ministerio Del ministerio Exactamente Prueba Cerro Porteño solicita Eso que dice Gerardo Barrio Obrero 17 de julio del 2021 El club Cerro Porteño Comunica que Con relación al plan piloto Para lograr el retorno Del público A los estadios deportivos Solicitó a la asociación Paraguaya de fútbol Y al ministerio de salud Oportunidad prioritaria A los socios Del más popular De poder asistir Al encuentro deportivo A disputarse entre Cerro Porteño Y Libertad El día 25 de julio En la nueva olla Fabio ¿Tenemos tiempo para Abruten si está disponible? Para hacer la consulta Porque es cierto 2000 Yo creo que tendría que ser A partir de Tercera fecha Desde cuando Tú ya sea El organizador Del ingreso público Me parece Ya que estamos ya En este tema A mi me parece Que se le fue la mano Al ministerio Con el tema De agarrar 6 partidos Y 2000 En Villa Dice A mucha gente Y cancha Para mí mismo También Pero hoy ¿Sabes por qué? Y es poco en la nueva olla Pero no No solamente eso Para mí Tendría que ser así Este plan piloto Está bien Para defensores Pero a ver Por eso la última De que charlamos Yo entiendo Cuál es el espíritu Y a veces también Con el tema Pero voy nomás Que Y tampoco Vamos a descubrir La pólvora Del saber que Este es un gobierno Que comunica Horrible Muy mal Porque el chip Y se habrán percatado La reacción De la gente Pues muchos entienden Que este ya es El retorno del fútbol Y repito Este es un plan Piloto Para ver Si es que se puede Retornar Y Esto en función De lo que Está informando Juanma Pues cerro Lo que dice Espera Yo quiero que Mi gente Está allí Al hablar De mi gente Hablo de lo que Están Pagando Con este tema Ahora Si un plan piloto Porque El plan piloto No es que va a discriminar Socio Incha O espectador común O el que ni siquiera Es aficionado A ese club Lo que quiere ver Desde la parte Es Espera Yo organizo Un evento deportivo Con estos estándares Y a las dos semanas Voy a decir Señores Gracias a Dios Afortunadamente El fútbol con gente No es un evento Spreader Como dicen No es un evento Que contagia Pero Se mezcló Todo Es que ya Vamos a buscar Clarificar Doctor ¿Qué tal? Buenas tardes Doctor ¿Qué tal Federico? Un saludo a la audiencia Doctor Leye Juan Malcomunicado Por favor Que acaba Sacar Cerro Sí Cómo no El club Cerro Porteño Comunica Que con relación Al plan piloto Para lograr El retorno Del público En los estadios Deportivos Solicitó A la asociación Paraguaya De fútbol Y al ministerio De salud Oportunidad Prioritaria A los socios Del más popular De poder asistir Al encuentro deportivo A disputarse Entre Cerro Porteño De libertad Del día 25 de julio En la nueva olla El objetivo Es priorizar A los hinchas Que se encuentren Al día Con el pago De sus cotas sociales Y que cumplan Con los requisitos Aplicados En el plan piloto La institución Desea que sus socios Puedan acceder Con preferencia A la inscripción Vía plataforma Designada Hasta el 23 de julio De 2021 A las 23.59 Con esto Se podrá cumplir Y premiar A tantos socios Que acompañaron Y siguen acompañando En estos momentos Tan difíciles Ocasionados Por la pandemia Del COVID-19 Doctor En estos primeros Partidos ¿Quién escoge A los concurrentes A cada juego? La verdad Que es por orden De inscripción No escoge nadie Por orden De inscripción Bueno ¿Quién escribe? Cada uno Se inscribe Una vez Que se vaya Llenando Hasta que llega Al número 2000 Ahí se corta Pero se inscribe En una En una web En una web Pero del Ministerio De Salud No, no, no Nosotros APF Ah, bueno APF En esa inscripción Bueno Le pregunto Concretamente Por lo que plantea Cerro Porteño ¿Es factible o no? Todos los clubes Pidieron eso Federico En la reunión De presidentes Nosotros les explicamos Que no es Esto no es una vuelta Del hincha A las canchas Es un ensayo Clínico Que plantea El Ministerio De Salud A partir De este ensayo Clínico Vendrá El protocolo Si todo sale bien De vuelta Al público A los hinchas A los terrenos De juego O sea No estamos todavía En esa fase Nos encantaría Estar en esa fase Pero no estamos Entonces No 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 Nos trae En nuestro poder La decisión De quien va Y quien no va ¿Y Cerro estuvo presente En la reunión? No, no No estuvo Ahora veo Porque es algo Impraticable No Y claro Porque por lo que Explicaba el doctor Mismo Durante la semana Porque antes de ayer Ya nos dijo el doctor Bruten Claro Cuáles iban a ser Los requisitos Me venimos Entonces Ahora no es por Cerro literativo Pero Preguntamos por si algo Cambió No sé De acuerdo a esta nota De Cerro Pero Ahora que nos dice El doctor Que no estuvo Cerro ¿Claro? ¿Claro? Además No todos los clubes Ejercen de local Hay clubes que tienen Que Guaireña Por ejemplo No ejerce de local O sea No hay local Y visitante En este tema Es un ensayo clínico Con personas ¿Verdad? Que reúnan los requisitos Ojalá Les guste el fútbol Pero estamos buscando Voluntarios De cualquier club Que puedan cumplir Este requisito Para poder llevar A cabo este ensayo clínico Con el cual El ministerio Tomará la decisión De que protocolo Aplicar Cuando considera Oportuna La vuelta al fútbol Bueno A partir de cuando La decisión Queremos lanzar La plataforma El martes Sobre las 15 horas Queremos que sea Lo más transparente posible Entonces Vamos a avisar Con antelación Para que todos Tengan la misma oportunidad Así que vamos a avisar Exactamente la hora Que se van a liberar Esos cupos Y ojalá Que la gente Que se inscriba Va a haber una serie De filtros Para que la gente Que se inscriba Sea realmente La que pueda acudir Y que también La gente que se inscriba Después vaya a hacer El paso previo Que es hacerse el test Porque de nada De nada me sirve Que se inscriban Dos mil Y luego vayan Quinientos Nada más A hacerse el test Es un requisito Eso tiene que explicar bien La gente no entiende No entiende Y el propio Clu No entendió Entonces Que esperar de la gente Los requisitos Doctor Van a hacer Hacerse el test Tener las dos vacunas Las dos vacunas Las que son de dos dosis Y una La que es de una dosis Tienen que Sacarle una foto A su carnet de vacunación Y presentar El día del test O sea Tiene que tener Hacerse obligatoriamente El test Veinticuatro horas antes Doctor Y por supuesto Solicitamos que después Contesten El cuestionario Que nos va a enviar El Ministerio de Salud Para que le hagamos A las personas Que acudieron al partido Pero no sería mejor Doctor Dar prioridad A los clubes Así como Quiere Cerro Porteño Porque yo mañana Por ejemplo Yo soy hincha De Olimpia Me inscribo Para el partido De Libertad Cerro Y me voy a ese partido Me saco foto Hago gesto Porque eso va a ocurrir Doctor Al no haber Al no haber Preferencias Hacia los clubes Entonces Yo me puedo ir Hinchado de Cerro Me voy al partido Limpia Y hago gestos Y eso me parece Que va a ocurrir Y va a quedar mal Doctor Por eso Lamentablemente Ya no podemos Retroceder Para dar prioridad A los clubes Además No somos nosotros Los que planteamos Las condiciones De un ensayo De un ensayo clínico Pero Ustedes son Especialistas Doctor Y me parece Que el ministerio Debió dar Participación No Lo que pasa Es que nos planteamos Pero nos iba a llevar Cuatro jornadas O una jornada más Nos iba a retrasar Porque todos los clubes Como hablamos En el ambiente futbolero Todos los clubes Tienen derecho A ser local Entonces Teníamos que esperar Un partido de cerro Un partido limpia Un partido de sol Un partido de libertad O sea Cinco partidos De local O sea Los diez Tenían que ser local Para que tengan Todos La misma oportunidad Futbolera Como vos decís ¿Y cuánto tiempo Nos iba a llevar eso? No De acuerdo De acuerdo Porque Todos tienen El mismo derecho No Aparte Guaireña Sol ¿Qué va a pasar Lo que está diciendo Johnny? Porque nos faltan los vivos Yo creo que también En este tipo de partidos A ver Cerro Olimpia Me parece que va a haber Mayoría de gente local Entonces Los clubes grandes Siempre Por una cuestión De mayor volumen De seguidores Van a estar Más presentes Ojalá Corre un riesgo Y si te vas con tu camarita A hacer alguna No, no Pero aparte Las condiciones Pues son Y las dosis Completas De la vacuna Y no tienen Dosis completas Esto Los menores Quedan incluidos De esto ¿Verdad doctor? No, no, no Pueden ser Si tiene 15 años Y se vacunó En los Estados Unidos Puede ir Pero claro 15 años De la vacuna De Estados Unidos Está bien Esto también Porque miramos Muchos chicos Por el nivel de gente Nomás yo digo Que tiene ya La dosis completa Me parece que no va a pasar Eso que plantea Johnny No, claro Hay doscientas mil No, no, no Un señor de sesenta y cinco años No, no Pero Johnny A lo que decís Esta gente está toda Registrada Llega a hacer eso Prohibible por vida La asistencia En las canchas A ver quién A ver quién A ver quién se va a hacer El simpático Este es un evento Que va a estar Totalmente controlado Vamos a saber Exactamente Quién está sentado En cada lugar Nosotros vamos a dotar De todas las medidas De seguridad Convencional Y de seguridad Médica Para que este sea Un evento seguro Perdón Bueno, yo no estoy de acuerdo Embarazada No tampoco No, por supuesto Aunque tenga las dos dosis No tampoco No, no Puede acudir también No hay ninguna restricción El ministerio No puso ninguna restricción De ese tipo Que tenga las dos dosis Como único requisito Que tenga las dos dosis A ver Si acá en esta mesa Por ejemplo Los pedistas Que tengan dos dosis Son los únicos Que pueden acudir No acude nadie, ¿no? No No ¿Eh? No Salvo que haya alguien Que se fue a Miami A Miami Acá en esta mesa No, acá Acá no levantemos Somos cinco Y tenemos una sola dosis Entre costaneras La maré Y nosotros John y Juanma Solemos asistir normalmente Pero ustedes pueden En cualquier momento, ¿no? Porque la Pfizer Viene ya ha sido La segunda dosis Yo el 21 días El 12 fue Mi vacunación 21 días Doctor, yo hace 15 días Que me puse la página Doctor, ya estoy Ya, ¿verdad? Recibiendo O sea, la vacuna Ya entró a mi cuerpo 15 días, ¿verdad, doctor? Vos tenés que rezarle a un santo ruso Para que llegue la segunda dosis Así no Ah, la puta No, no Pero lo que quiero decir Es que la primera dosis Ya entró 15 días 15 días La pone No, no, no Yo hablo a nivel de Definidad física Nada más La Johnson Una consulta particular Sí, sí, sí Doctor, hay una guerra ahora también De... El que se puso la Pfizer Saca pecha Y se burla De la que nos pusimos Spoon Covaxin Y compañeras Pero aguante Aguante El dios ruso El espíritu ruso ¡Ja, ja, ja! 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 Sí, en total Visarru ya tenemos todavía La mundial dura cinco años Doctor, ¿quién tiene las dos dosis? ¿Hay gente que tiene...? Y hay unas doscientas mil personas ¿Cuántas doscientas mil personas son? Sí, que ya tienen las dos dosis Muchas son personas de blanco Evidentemente Y personas de Más de 60, 65 años Pero Nosotros necesitamos Que haya en torno a dos mil personas Por partido Para que podamos sacar conclusiones Y ojalá No sabemos Vamos a esperar Es un ensayo clínico Que necesitamos O sea, el ministerio Nos pide como requisito Nosotros le vamos a dar Toda la logística Para que se realice Porque Somos los principales interesados Para poder Para poder llevar a la gente A las canchas Es nuestra responsabilidad Poner las condiciones Para que eso ocurra Doctor, muchas gracias Que sea con éxito Lo que arranca el viernes ya, ¿no? El próximo viernes Así es Bueno, el martes Vamos a empezar Con la inscripción Sí El jueves con los test Y viernes, sábado y domingo En los partidos Ojalá Se realice todo Con la mayor tranquilidad Con la mayor responsabilidad Que los clubes Tengan paciencia Que este es un paso El último paso Pero es fundamental Para empezar A pensar En un regreso De los aficionados Verdaderamente futboleros A los campos de juego Todavía no es la vuelta Al público A las canchas Eso es lo que yo quiero aclarar Insistir Por eso Este protocolo No contempla Como entiendo La postura De todos los clubes No solo De Cerro Porteño Limpia Guaireña Todos pidieron Darle prioridad A sus hinchas Y desde luego Que son gente Que se está sacrificando En pagar sus cuotas Y estar al día Pero lastimosamente No es todavía El retorno Pero estamos cerca Así que un poco De paciencia A los aficionados Que ya falta poco Gracias doctor Dale un abrazo Gerardo Brustey Pausa Candilejas Con las mejores máquinas Del país Te espera Los días dobles Con tu tarjeta Fidelity Podés ganar Muchos premios Sorteos semanales Con más de 10 millones En premios Shows en vivo Viernes Grupo Bahianos Acústico Y el sábado DJ David Promos de cervezas Barra libre de tragos Días triples Martes Domingos Tienes más puntos Y más chances De ganar Candilejas Tu lugar de entretenimiento Siempre respetando El protocolo sanitario Bruselas Casi San Martín Casa Imperial 59 años de trayectoria Ofreciendo los mejores productos Para decoración Del hogar y oficina Realizamos confecciones E instalaciones De cortinas Antisolares Roller y verticales Alfombras y pisos vinílicos Sábanas y edredones También insumos De tapicería De la mejor calidad Y precio Cuerinas Telas Hilos Espumas Carpas Pisos de goma Casa Central Herrera 1010 Sucursal Avenida Eusebio Ayala Y Avenida Fernando de la Mora Seguinos en Facebook e Instagram Arroba Casa Imperial Sá En cambio Sirendahue Te ofrecemos El mejor precio Del mercado En servicios De cambios De monedas Extranjeras Giros Nacionales Transferencias De dinero A distintos lugares Alrededor del mundo Además Contamos Con el servicio De alquiler De cajas De seguridad Ideales Para resguardar Sus pertenencias Solicite un asesor Al teléfono 061 514 920 Vacunate Para volver a estar Más cerca Vení a Bristol Presenta tu carnet De vacunación Y te regalamos 50 mil guaraníes Para realizar tus compras Y si ya sos cliente De Bristol Te regalamos 100 mil guaraníes Usa tapabocas Lávate las manos Y mantiene distancia Te recordamos Que debemos Seguir cuidándonos Entre todos Porque al COVID Lo vencemos juntos Te esperamos En cualquiera De nuestras sucursales De todo el país Bristol La mejor casa De electrodomésticos Del país Abón La marca Que une generaciones Tiene productos Para todas las edades Todos los días Del año Abón Cuenta con Biblioratos Carpetas Sobres Hojas Y todo tipo De suministros Para el trabajo En la casa O en el trabajo En la oficina Además De sus allá Reconocidos cuadernos En diversos formatos Seguirlos en Facebook e Instagram Como Arroba Cuadernos Guión bajo Abón Abón Calidad Que une generaciones Este mes Del amigo Asegurate Con un amigo De verdad De la mano De Atalaya S.A. De seguros Generales Pasa una super noche Con tu mejor amigo En el restaurante De Pizza Hut Comunicate Ya al teléfono 021 492 811 0974 40 2020 Con Atalaya Seguros Asismed Busca brindarte Mayor comodidad Y rapidez En tus gestiones Por eso Descargando la app De Asismed Podéis agendar turnos Con tus médicos Tramitar avisaciones Conocer la cobertura De tu plan Comprar en la farmacia Tener a mano Todo tu historial clínico Y más Descargala Desde tu app store O google play store Asismed Toda la vida Hierro Famate compuesta Arcoiris Vienen tres presentaciones Con menta y boldo Con cedrón y burrito Y con té verde Y sabor limón Esta presentación también contiene Cocú y cedrón capi Hierro Famate compuesta Otro golazo de arcoiris Arcoiris Una empresa familiar Orgullosamente paraguaya Apostala La única casa de apuestas deportivas del país Te invita a que apuestes de manera confiable No formes parte de la ilegalidad No formes parte de la ilegalidad www.aposta.l Aposta legal Aposta sin riesgos Altaus artesanos del sabor Somos especialistas en productos artesanales de carne de cerdo De bajo tenor graso Libre de gluten Y con calidad de origen comprobada Proba nuestros chorizos en los sabores Toscano Tradicional Picante Y la auténtica butifarra El lomo ahumado Altaus Tampoco te podes perder Encontranos en los mejores puntos del país O hacernos tu pedido al 0984-800-650 Cardinal Deportivo Número 1 en todo el país Nos va a poder medir 13.58 Bueno acá terminamos discutiendo Alguna cuestión que muchos consideramos Sin verosímil Y otros consideran que puede pasar Pero ahora si veremos el tema de los pasos Saluda al querido menú que hay en mi casa Hablando del menú Hasta mi casa Yo no puedo disfrutar No puedo disfrutar Sí Felices ustedes ¿Y cuál es el menú Federico? Y hay uno Me gustan mucho los espaguetis Con una salsa especial Riquísimo Y